¡Suscríbete al canal! ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy? ¿Por qué? Porque estamos en pre-feriado, papá, pre-feriado. Al fin llegó este día, hace como dos meses que vengo soñando con este día de seis días sin tener que pensar en laburo. Buenas noches, yo soy Invoror, estamos en Grog and Goblins, somos un podcast en donde hablamos de jueguitos, de la vida del gaming y todo lo que siempre hablamos. Y estoy con mis amigos, tenemos un amigo encubierto, por ahí no está en imagen, pero lo tenemos ahí en la sombra. Lo voy a presentar así rapidito, así rapidito como para que se presente y lo podamos ver. ¿Cómo anda en Neuquén en la sombra, Shingo? A ver, fuerte. Gracias, Shingo, volvemos a... No, no, por favor, Shingo, por siéntate, voy a jugar. Sí, hoy estoy en modalidad especial porque, bueno, como todos saben, soy padre de una pequeña y hoy me toca estar con ella. Así que, bueno, como para evitar que aparezca en cámara, asimismo que pueda entrar en audio y demás, estoy un poquito más en el rol de productor. Obviamente que si puedo hablar y acotar lo voy a hacer. Pero, bueno, sí me voy a mantener en las sombras por esta ocasión porque hay que proteger a los niños del internet. Está perfecto. Quiero que sepan, por lo menos que se imaginen, que nosotros nos vemos todos, incluso a Shingo. Pero Shingo está todo oscuro y parece realmente un testigo encubierto. Y encima está justo de costado y hablando así como que no quieren que lo escuche, más o menos. Claro. Está ahí. Que látima la gente no lo puede dar, pero bueno, qué sé yo. O sea, tranquilamente el Shingo podría estar en cuero, pero espero que no porque está Vicky. Eso ya pasó, Iván. No, no, estoy vestido. Eso ya pasas, ansiadamente estoy vestido. Pero bueno, Shingo Luchón, Shingo Fighter, papá Fighter, ¿no? ¿Vos sos? Sí, el Shingo Luchón. ¿Cómo le decíamos en Bariloche, cómo le decíamos? ¿Vos sos? El tronador. El tronador le decíamos en Bariloche. No quería llegar tanto, pero... Pero cuando le ganábamos los juegos de pelea, me decíamos, ¿vos no sos Shingo Fighter? ¿Vos no sos Shingo Fighter? Ah, después acá en el programa le habían dicho el Shingo Luchón. El Shingo Luchón. Acá arrancó ahí. Bueno, también ya que estamos, Garra, hablando, te presento vos. ¿Cómo estás, Garra? Buenas noches. Buenas noches a toda la gente presente acá. Estresado estoy, la verdad estoy... Porque lo que no se labura, lo que no se va a laburar estos cuatro días de feriado... Seis días, seis días, agarra. Ah, pero el fin de semana ya estaba contemplado. Ah, el fin de semana. Fin de fin de, pero después los feriados se acoplan, entonces, claro, tenés que laburar los dos, tres días... Para compensar los otros cuatro que no laburan en el feriado. Entonces ahí estamos. Eso pasa por no planificar bien las cosas. No, no me hablé en el planificar porque te voy a buscar. No me hablé en el planificar. Porque caemos mal. Así que acá subiendo café. Así que hoy en vez de una cocucha o farnea hay cafecito para subiendo. ¿Estás para cantar un tema de León Queco? Mira, no sé. Sobreviviendo. Más o menos, ¿eh? Pero por suerte fin de año ahora ya termina la cosa. Fasta un par de meses, agarra. ¿Viste cómo dicen? Cuando la gente está cansada y es que es muy fin de año, ¿viste? Pero es lo mismo. 27 de marzo. Un fin de año, maestro. Así que acá estamos. Seguimos acá con la alegría en pie. Acá con Gaisis. ¿Cómo estás, Gaisis? ¿Cómo te ha tratado la semana? Bastante bien por ahora. Todo en orden. Sin quejas. ¿Ustedes? ¿Cómo están? Está bien, bien. No tengo quejas. ¿Pero qué querés, boludo? Que salte una pata. La roncha de tu hermano es un payaso, boludo. No tengo nada que reír. Me voté, Río. No tengo problema. Fuerte el aplauso, María Lacrada. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Y bueno, vamos con Paquito, que nos faltaba. ¿Cómo estás, Paquito? Bien. Me pegué una siestita antes del podcast. Soñé que me pegaba una siestita y me despertaba. Estaba 1 y 47 de la mañana. No. Nos olvidamos de Paco. Soñaste al cuadrado. Sí. Y sufrí la indiferencia de un grupo de amigos. Oh. En el sueño también te dijeron, te retiro mi afecto o algo así. Sí, más o menos. Bien. Descansado. Medio ahí con el almohadón en la cara. Muy bien. No, no hay una... Perdón, perdón. No hay una monstruos ahí para... No. Un joñón. Dejame en paz que yo tomo capar y está copado. Me lo dejaron acá todavía o ya se le he quedado. Creo que lo volábamos con Darío. Después de 5 años más o menos porque... Iván, no me invitabas tanto, Iván. No me invitabas tanto. Iván, Iván. Eso que lo tenés cerca, eh. ¿Eh? En pandemia no lo vimos. Vos no me creés, pero Garra se mueva más cerca y nos vemos menos de lo que lo veíamos cuando vivía en Sanitrino. En Sanitrino, en Sanitrino, en Sanitrino, en Sanitrino, en Sanitrino. ¿No es que ibas a conseguir un terrenito por ahí? Y no, en Sanitrino creo que voy a conseguir. ¿Qué sé yo? Un serenito voy a conseguir en Sanitrino. Bueno, gente, como saben, pueden encontrarnos en las redes. Estamos tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Seguimos con el intento de ahí dando vueltas por TikTok. En cualquier momento se viene, gente. En cualquier momento se viene. En cualquier momento se viene. Si quieren darnos una mano con eso, tipo, si se les ocurre en un momento como para recortar y dejar el clip acá en Twitch, tipo, metan un clip y nosotros de última después lo editamos o lo reconvertimos y lo subimos directamente al TikTok. Mirá. Ya no queremos ni agarrar la pala para hacer un clip, boludo. Somos unos hijos de puta, boludo. ¿Cuándo quisimos un clip también? Que lo tiren el disco. Que lo pueden tirar también en el Discord. Y si quieren, les dejamos la contraseña del usuario, lo suben, lo editan y lo ponen y nosotros nos rimos. Echadle. Ahí, como dijo Paquito, nos pueden seguir en el Discord, estoy dejando el link para que nos sigan en el Discord, que se unen a la comunidad, que nos comparten toda su sabiduría y sus cosas que quieran compartirnos y se metan a nuestra linda taberna, como dice ahí el barrio. Y bueno, también estamos, bueno, nos pueden escuchar tanto por Spotify como Twitch como YouTube y también nos pueden ver por las tres cosas porque seguimos estando en las dos modalidades, tanto video como audio, en todos los sitios de streaming que estamos hoy en día. Creo que eso es todo, no sé si hay algo más. Ah, el WhatsApp, siempre falta el WhatsApp. ¿Cuándo va a ser el WhatsApp? A ver, alguien que me tire el WhatsApp. Ahí está, ahí tenés. Ahí está, Garra. Gracias Garra por mandarme el WhatsApp ahí en el coso, en el chat. Voy a mandarnos un WhatsApp, un audio al más 54-911-23-86-0892. Repito, más 54-911-23-86-0892. Bastante bien para haberme metido medio tubito, ¿no, Garra? Sí, quiero remarcar que Vimbo está con medio totina encima, así que viene bien por ahora, porque no mezcló con otra cosa, pero en cualquier momento... Tengo una birrita por ahí que puede andar muy bien, ¿eh? Ojo, eh. Menos más que no tengo que producir, por lo menos no tocaba ningún botón y nada. Si fuese eso, estaríamos en el horno, Libro. Estaríamos saliendo por Vimeo, más o menos. Después del stream, vamos, directo al GTFO todos mamados, Juan. Uh, no, ¿sabés cómo saltan las alarmas ahí? Uh, las prende indirectamente nada. Y sí. Bueno, hablando de WhatsApp, quería decirles que tenemos una consigna. Si pueden ayudarme con cuál es la consigna, me vendría de 10. Gai, ¿podrías avisarme cómo va a ir a la consigna? Creaste vos en la consigna, pero sí, dale, lo digo yo. Ayudame, negro, ayudame un poquito. Es que, ¿sabés lo que te pasa? O sea, está bueno que cuando vas a hacer una pregunta que no está estipulada, uno tenga abiertos. Yo ya ni me acuerdo qué pregunté, pero calculo que era qué juego creen que no se le dio el reconocimiento adecuado hasta el momento, por lo menos. Con otras palabras, pero la base es esa. Más que nada para uno, ¿no? Los infravalorados. Así que, bueno, los que quieran mandarnos un audio, por favor, mándenos y lo estaremos escuchando. Ya tenemos un par de opiniones ahí como para charlar, pero bueno, en algún momento del programa lo estaremos haciendo. Vamos a compartir igual, habíamos quedado. Sí, 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 vamos a ver. Así se va juntando todo y tiramos todo al final. Bueno, dale. Así que vamos por eso. Así que, bueno, quiero conversar y conversar. Quiero un campari. Quiero un campari negro. No me ofrezcas cosas que no me podés dar. Es sembra que está costando. Ayúdame, agarra yo. Quiero conversar. Te quiero hacer una pregunta primero, porque me estoy preocupando. ¿Vos te bajaste medio totiño y ahora te estás tomando un mate? Sí, Negrito. Hice baño, va a estar. Porque el mate tiene antioxidantes, es como que me nivela, me purifica. La sangre polaca con mezcla de la Argentina, agarra, bueno, etcétera. Claro. Así quedé, ¿no? ¿Cómo? Así va a quedar el baño, pobre. El baño polaco. El baño polaco. Ese va a ser el baño polaco. Los huevos y el sobaco, claro. Mirá. Ah, ¿era por eso, posta o...? Es porque rimas con eso, ¿no? Se desvirtuó. Hola, Vicky. No, pensé que era por... No, no, dejálo. Dejálo, dejálo ir, garra, dejálo ir, dejálo. Qué bueno, qué sé. Bueno, entonces vamos a conversar sobre lo que hicieron en la semana. ¿Qué jugaron en la semana? Para arrancar con eso. ¿Alguien quiere compartir qué han jugado estos días? Mi tema me lo mandaron a mi tema, va. Mi juego me lo mandaron al tema principal, así que no sé qué quieren hacer. No, dejálo para el último. Bueno. Dejálo para después. Bueno, digo yo. No, no sé. Anda, paquí. Sí, empezamos. Yo estuve jugando mucho al GTFO con Mati. Mirá. Un poco con ustedes. Un día. Un día. Un día. Sonó que solamente un día teníamos ganas de jugar a ellos, me parece. No, era fin de semana, por eso. ¿Qué fue? ¿El viernes? ¿Cuándo fue? Sí, el viernes, el viernes. Ah, mirá. Jugamos, le hice intentar hacer unas misiones en las que nos quedamos con Mati y perdimos hartamente. Bastante mal. Para algunas personas que no juegan seguido. Uh, mirá cómo. Es que necesitas práctica. Es un juego que necesitas práctica. Sí. Y ayer la hice con Mati, esa misión. Tres horas. Dos horas y cincuenta y siete minutos. No, pero era un laburo. Sí, sin checkpoint. O sea, si la perdías, tenías que volver a hacerla. No, boludo. Pero la ganábamos. Igual hubo una que hicimos. Sí, sí, la del teleport. Movernos por el costo. Sí, sí. O sea, la de... Esa era sencilla. Sí, era fácil. Era una. Perdón, pero quiero hacer una pregunta. O sea, ¿hay un sentido en el cual te metan una misión de tres horas y no tenga un puto checkpoint? Sí. Tener pelos en las bolas, Garra. Pelos en el pecho. No, no, no. Ser macho. No, no, no. No me vengas con boludeces. La otra visión es muy poca. Para Garra. ¿Vos no habías hecho raids de WorldCraft que han durado un montón? Sí, pero no existe que no tengas checkpoint. Y pero... Ah, no existe ninguna que no tenga checkpoint. No, no. O sea, si te mueren en un boss... Si se mueren todos en un boss, ¿no hay un checkpoint? Terminás en la entrada y tenés que caminar todo el pasillo que ya está liberado hasta el boss que no mataste. Yo pensé que como que te hacía volver del todo a hacer todo vuelta. No, no, no. Si voypean todos, si se mueren todos, empezá desde... O sea... Desde el boss. Desde el equipo del wow, Garra. Tenés que hacer todo el camino, pero los bichos están mortos, están matados. Igual no están divertidos. Vos no sos divertido, boludo. ¿Qué me decías de gente feo? No, decías nada más. Es muy bueno ese nivel. No tenés que llevar unas celdas de energía a un generador que va chupando la niebla del mapa, que está lleno. Es una niebla tóxica. A medida que vas metiéndole celdas de energía, va bajando la niebla del mapa y por ende tenés como más caminos para recorrer y que te rompan la bola de los bichos. Es por la quema de pastizales, ¿no? Eso es. Claro. El humo ese. Después voy jugando al Monster Hunter un poquito con Guy. Epa, mira. Al Monster Hunter World. ¿Ese es el que jugamos nosotros, Guy, una vez? Sí. Sí. Tenía que ir a cazar un cocodrilo, ¿no? Exactamente. Veo los mensajes hasta las 3 de la mañana, sí. Sí, sí. Me dio hasta el otro día. Dan todos los mensajes. Sí, después con Guy y Matilde dimos bastante al Helldivers 1. Mirá, lindo juego el 1, ¿eh? Muy lindo. Muy simpático, muy divertido. Pasan cosas re flasheras. Está bueno. Mirá. Ese era original de Play, ¿no? De Play 4. Me mataron. Era 1. Ahí, ¿te acordás? No. ¿Cuál? Helldivers 1. Sí. Era original de Play 4 en su momento y después empezó a salir. Era original de Play. No me acuerdo si era la 4 o la 3. No, no era 4 porque salió del lanzamiento. Era el juego que tenías. Tipo, ¿era eso, brother? No, no, pará. No, no, pará. No, tenías otra cosa. Sí, era como esos indie triple A. Es indie, pero no es indie, pero... Indie papoteada. Indie con papota, sí. Con plata atrás. Pero es un hermoso juego, la verdad. Sí, sí, sí. El 1 está gordo, en fin. El mágica de los shooters, ponele. El mágica de los shooters. No, pero ¿por qué? ¿Tenías como elementales o algo así? No, pero tenías Flendy Fire. Lo más difícil del juego es que le puedes pegar a tus amigos. Ah, bien, Flendy Fire. Oh, lo que pasa. Claro. Y no, es el chiste del juego. Sí, pero muy difícil. Y que si gastás el cargador del arma y cargas a la mitad, perdiste las balas que no usaste. Ah, mirá. Uh, está claro. Es un poquito de... No, no dispara por disparar, nada más. Había uno similar con zombies, me acuerdo, también. Que estabas como en la calle, te venían los zombies. Me sale Zombie Nation, pero no me acuerdo si se llamaba así. A ver. Es un juegazo. No, pero había uno de zombies que era tipo Diablito, también, así se veía de arriba. Y Zombie Nation, me pasa si llamaba. Yo busqué Zombie Nation y no me salió nada. ¿Es un juego de mesa? Coné Zombie, Playstation. Es un juego de mesa, sí, lo que me saltó. Y Death Nation, ahí está. Bueno, ahí estaba, ahí estaba, no estaba tan dejo. Me faltó teniendo más. Andaba por ahí. Y que también era medio... No, el hardcore, el hardcore, pero era... Era tipo en Left 4 Dead, pero... Estaba jodido. Con vista isométrica. Estaba copado. Estaba lindo, che. Era linda época, en esos juegos igual. A ver, no sé si estamos viendo en pantalla. Uy, ya está. Me solucionaste un problema. Nada. Bien, la cocina del día. La del programa que viene. No, 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 no. El programa que viene es después del fin de largo, así que... Estamos, no estamos. ¿Por qué no vamos allá? ¿Por qué no vamos allá? Cada uno, vos, si empezaste ya con medio tatín encima. Pero son 6 días. Invo viene igual. Ahí ya está. Tirar la boca de humo. Quebrado y todo llego, bro. Y vamos... Chingo, ¿has podido jugar algo este fin de semana? Por más que te has parado acá en el aeropuerto. Sí, no. Fue complicado, pero estoy jugando algo. Estoy jugando algo que es viejísimo. Estoy... Creo que lo comenté entre nosotros de Onda, pero acá no lo comenté mucho. ¿El programa o sí? Yo no me acuerdo, porque la última vez que hablamos de videojuegos fue hace como dos semanas en el programa. Así que capaz que sí. Estoy jugando al limbo. Sigo con el limbo. Porque no viniste, que distinto. Creo que no lo comentaste en el programa. Sí, sí, lo comenté. Ah, no sé si en el programa. No, no, no. Fue en privado. En privado. Estuvimos jugando, estuvimos hablando. No, sí, estoy jugando al limbo. Y me sorprendo mucho lo imbécil y tarado que era antes. Porque digo, no puede ser que este juego yo me haya trabado donde me trabé en su momento. Y ahora te digo, está bien, no es una papa, ¿no? Pero es como que no es un juego que se me esté complicando jugar, ni mucho menos. Y la verdad que a este momento sea así. Viste que son todos pases ambientales básicamente el juego. O sea, hacer una cosita, mover una caja para poder subirte a algún lado. Timear una caída de un movimiento porque se mueve el escenario, ¿viste? Entonces el juego pasa a ser más como una experiencia audiovisual. Bueno, de aquella época. Estamos hablando de uno de los primeros juegos de Xbox Live Arcade. Digamos que uno de los precursores del mundo indie. Y la verdad que lo estoy disfrutando. Y lo agarro de cada tanto. Porque la verdad que no he tenido tiempo. Hace poco tengo, bueno, ahí el God of War. Que me lo regalé una miguis por unas cuestiones ahí. Epa, el uno. Sí, sí. Y entonces, y tengo ganas de arrancar el God of War 1. O sea, el uno no. God of War, papá Kratos. Claro, va Kratos. Yo sí que ya lo había jugado, la verdad. Arranqué, jugué un toque y colgué. Porque no me andaba bien con streaming. Y después que cambié la placa de video. Quise arrancar esa versión de Steam Verde que tenía. Y no arrancó. Acá, Darío. Darío, te dice, Gingo. Después dale al Insight. Y luego al Little Nightmares con la expansión. De paso, pongo que quizás ese con el 2 es infravalorado. A mí me encanta. Por lo menos todavía puede leer. Me costó, me costó. Al Insight. Y sí, es que me lo dijeron lo del Insight. En realidad es como que lo que estoy jugando ahora es ese. Y después quiero jugar al 1980X. Sí, ese media horita lo tenés igual. No, media horita no. Son dos horas, peseculia. No, boludo. ¿Qué media hora? ¿Qué una hora? Ah, ¿viste? ¿Viste? Ah, ¿eh? Qué difícil, ¿eh? No, igual ese me lo estoy guardando. Me lo estoy guardando por ahí como para jugarlo con Vicky. ¿De una sentada? Sí, como para que vea, digamos. No, no va a entender ni pingo, boludo. ¿Eh? No va a entender ni pingo. Mi hija ya tiene 9 años, garra. No, pero no digo que no va a entender ni pingo que juega en sí. Si no, ¿a qué apunta? ¿Apunta a la nostalgia de caer en una casa de esas boludas? Sí, ya lo sé. Pero es como cuando uno quiere mostrarle a su hijo las pelis de los 80. A eso voy. Ah, bueno. La última, capaz que lo voy jugando yo con ella al lado y no vamos turnando el joystick en alguno de los minijuegos. Sí, claro. Eso quiero hacer. Bueno, bueno. Igual, nuevamente te digo, ¿eh? Posta que en una hora se termina eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo sé. Sé que es corto. Sé que es corto. O sea. Me quité dos horas y no son dos horas, pues. Es que no sé. Garra vos con los tiempos son medio complejos. Yo sé que vos, puede ser que un juego dure a 15 horas y capaz que estoy 30 horas jugando al juego. No, no. Pero vos al revés, boludo. Si el Tomb Raider te lo terminaste en 5 horas porque andaba la corrida. Es que el Tomb Raider, el que me terminé más rápido fue el que te daba todas las tumbas opcionales. Y yo era, ah, esto es opcional. Bueno, sigo jugando en modo historia. Eso sin cabeza, boludo. Igual los opcionales no son todas, Gai. Más allá de que no debés hacer eso. No quiero hacer nada. Es muy temprano el programa para que me caliente, boludo. Pero si dejalo ahí, anda. Mira. Ya hoy voy a tener unos ataques de ira bastante. Es que la realidad sí, no sé. Como jugar en FIFA sin querer jugar los partidos, más o menos. Bueno. Acordate de esa frase. Opa. Acordate de eso. Me encanta. Gai, ¿querés hacer un retweet y decir lo que jugó Paquito con vos? No, la verdad que no. ¿Qué pasó ahí? No, para empezar, porque no tengo ni idea esa. No, yo no digo lo que jugué, porque lo que yo jugué es lo que vamos a hacer. Sí, sí, sí. Es el principal, por eso se iba. Pero, como que, aprovechar para eso, tipo, te hace un retweet y ya. No, 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 sí, tranqui, no. Fue un poquito con Vago y hace un par de días que desaparecí para hacer lo que tenía que hacer. Y nada, después lo cuento. Ok, después vamos a hablar sobre eso. Yo estuve jugando poquito también, no estuve mucho, tuve cositas que hacer y qué sé yo. Así que no tuve la posibilidad de aprovechar. Pero estuve jugando un poquito hace, como comenté, la semana, el chingo estaba hablando. Ok, dale. Anda, 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 anda. Llevo un minuto. Espera, ahora, voy a hacer una nota rápida, porque los quiero. Yo hago así, no me respondas. Yo me imagino que ya te diste cuenta. No sé, de repente digo, uy, estoy hablando y se me rompió algo, no sé. No, 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 cuando hago así que tengo que salir a atender algo, es eso. Tengo que salir, porque lamentablemente no me puedo mutear para la gente, me puedo mutear para los dos. Entonces muteo esto, son dos segundos, le voy a dejar agua a mi nena. Ya, para que no hagas el epiproférico, Imbu. No puedo. Ahora sí, seguí hablando tranqui, seguí hablando tranqui. ¿La tenés atada, Gingo, la nena? No, está mirando YouTube. Tú, pero hay que darle agua, porque si no, viste, los pies no toman ni agua hoy en día. Es como que si no le servís, no toman, no sé, nada. Le tengo que poner el bebedero a veces, viste, colgado. Claro, como los hámster, le pones un bebedero al lado de la compu y ya está. Pero dale un juguito tan, por lo menos, agua le va a dar, pobre pibos. Sigan, sigan, que venía bueno y cortamos el flujo para cualquier lado. Retoma algo. No sé, lo mereces. Anda, anda tranqui, anda tranqui. Bueno, yo estaba comentando de que estaba con poquito tiempo y eso, pero estaba tratando de jugar lo que, así como había comentado la semana pasada, la Loan de Dark, que había arrancado. Que bueno, fue la semana pasada que empezó a estar el juego. Pero bueno, yo, como que me dan ganas de jugarlo cuando está de noche, de oscuro. Es como que, me parece que es la onda que sea el juego, ¿no? Y no sé, por ejemplo, el viernes nos juntamos, fuimos a la GTA, pero no tuve la chance. Claro, mirá. Ah, échale la culpa a ellos, dale. Un poquito así, chicos. Disculpenme, pero un poquito de eso. Después, cuando el sábado tuve que hacer cosas, el domingo fue un ratito. Y bueno, ese ratito que puedo jugar me está gustando. La verdad que me está gustando. O sea, más allá de, por ahí el combate es medio choto, por ahí es un poquito, el rendimiento es un poquito chotito también. Las caras son medio raras. ¿Qué sé yo? Los pases están bien armados. La historia está buena, te atrapa, te pones a leer las cosas y así como te pones a leer los audios y todo eso, medio que te dan ganas de enterarte de qué es cada personaje, quién es. Y es como que te interioriza bastante en lo que es la historia. Y si vos sos medio fanático, o por lo menos jugaste los viejos, medio que te da un changui más en eso. Y como que te da un poco de dónde viene la casa, o sea, la mansión. Un trasfondo de cada personaje, por qué están ahí, por qué llegaron a este lugar. Si bien hay cosas cambiadas o hacían un poco tuerqueadas las cosas. Mirá. Está bueno y bueno, le da un trasfondo muy copado. La verdad lo estoy disfrutando, pero me está faltando tiempo. Lo bueno es que son seis días de feriado y así que voy a poder jugar un poquito más. Así que voy a tratar de aprovechar este fin de largo para jugar bastante más. Acá me dicen por chat que Paquito es un líder Dothraki. Así que cal Paquito sos ahora. Estamos hablando del alumno ideal. Le dije a Jingo que pase un video, pero soy colgado. No, no, no dijiste. Porque me fui, garra. Pero te lo escribí ahora. No, no, te lo escribí ahora recién. ¿Por cuál? ¿Por cuál es el equipo? Ahí, bueno, hay que mejorar la comunicación entre nosotros. Ya prácticamente dejé de hablar. No, te iba a preguntar algo. Sí, decime. Si es spoiler, no me respondas. Te pregunto, ¿siempre jugás con el profesor este de Stranger Things o...? El profesor no, el canon. Lo dije en la semana pasada. No, no. Lo dije en la semana pasada. Estuve lo estudiando, agarra. Lo dije en la semana pasada y podés jugar tanto como Edwin Canvey, que es el hopper. O con Emily Hartwood, que es Jodie Gomer, que es la actriz esa. Puedes jugar con cualquiera de los dos y la historia difiere con quién jugás. O sea, va cambiando las cosas que haces dependiendo de con quién jugás. Tienes como escenas distintas. Si bien medio que te mueves por los mismos lugares, ponerle. Claro. Pero difiere el orden de las cosas por con quién jugás. No te puedo confirmar del todo porque por ahí estoy jugando solamente con la mina. Sí. Y después cuando termine con la mina, supongo que arrancaré con el chabón. Claro. Son partidos diferentes, no es que la misma va. Claro. Son diferentes. Lo único que hice hasta ahora fue jugar el primer capítulo con la mina y después el primer capítulo con la del chabón. Que sería medio el prólogo del juego. Sí, pero no avanzaba más, jugaba dos veces lo mismo en el mismo tiempo. O sea, lo que hice fue un capítulo cada uno y después arranqué con la mina y ahora voy con la mina hasta terminar y después arranco con el chabón. Pero bueno, lo dije el capítulo pasado. Qué loco, no me acordaba. Inbo. Sí. ¿Y sabés si vas a jugar con la mina en el juego o con el chabón más adelante? No me acordaba, fue una semana difícil, muchachos. ¿Quiénes qué le digas? No, no, después me acordé porque habíamos hecho la analogía con el Resident Evil 2. Exactamente. Acá lo particular es que podés empezar en el orden que quieras y no como Resident Evil 2, ¿No es que jugás con uno y destrabás al otro después? Claro. No, en el original no. ¿No son dos discos? Son dos discos, el disco de Klayer y el disco de Leon. Está bien, bueno, pero ahora el remake... Bueno, yo te estoy contando sobre el original. No, no, también, también. En el original no me voy a jugar con el que querés. Además, si te lo compras con un amigo, toma, vos llévate el de Klayer, yo me llevo el de Leon o al revés y vamos a jugar más tiempo. Pero en el trucho también, Taku, no sé si te vendía dosis. No sé. Yo estaba buscando basura con el tema de la mudanza. Encontramos un disco de Resident Evil 2. Trucho, ¿eh? Trucho. Con cajita, CD impreso, pero impreso... ¿Viste? Sí. Con cajita, ¿viste? Cuando viene. Re bonito. Disco 1 o disco 2. Así que en uno tenía la carita de Leon y en el otro... Ah, mira, por ese. Claro, bueno, pero estoy 100% seguro que vos podías poner cualquier disco. No jugabas con un personaje, con uno al otro y... Mira. Ahora te vas a saltar a decir, no, no, porque sí. Bueno, no sé. No, no, no sé, el original no lo tuve. No, pero es un dato agregado. No, no es que te estoy contradiciendo. Porque en el remake recién podés jugar con el otro cuando, tipo, jugaste con uno. Claro. No, en el remake creo que elegí. Podría elegir a Leon. Elegís, sí, elegís. Pero una vez que empezaste con uno no podés empezar con el otro. Tenés que terminar el juego. Ah, no, tanto no me acuerdo. Para destrabar. Tengo la duda ahora igual si podés jugar con los dos al mismo tiempo. Sí, pero sí. Pero la gracia del remake es para jugar el lado B del otro personaje tenés que jugar el lado A. De uno. No me acuerdo bien. Ya acabamos de divagar, vamos a divagar bien. Sí, me acuerdo. Pero creo que había un modo que si vos jugabas poner el primero con Claire y vos en, no sé, en la sala principal de la estación de policía agarrabas la plantita verde que estaba en aquella esquina. Sí. Cuando jugabas con el mismo save, con Leon, esa plantita no estaba. Mirá. El chiste era de que había muchas cositas que están con muchos recursos compartidos. Y está bueno. Entonces vos sabías cuándo agarrar uno, cuándo no agarrar. Porque no, yo se lo dejo para cuando venga con el otro salame y estaba copado eso. Lo que más me hinchó las bolas del 2, eso, es que, está bien, respeto el original, obviamente. Pero todas las cosas que resolviste con un personaje, en la segunda vuelta con el otro lo tenés que volver a hacer como si no hubiera pasado nada. Pero al mismo tiempo te da a entender que sí, tu personaje está pasando después que el otro. Entonces se hace un remate de ti. Y es más que hacía una vuelta. Esto fue el recién de Villarreal. Bueno, recién ido. De Alon y de Darga recién ido. Complementando a eso que dijiste, Guy, que vos agarrabas algo con Leon, pero después no estaba cuando, o al revés, que no estaba. Acá tenés como objetos que son como conjuntos de objetos especiales, digamos. Y cada vez que completás el set de objetos, que no sé, por ahí, no sé, es un frasco de reptil o cosas raras con él. Una vez que completás ese set, pasa algo de la historia. Por ejemplo, a mí, yo completé un set y me abrió una caja donde había una escopeta. Esta escopeta ahora la puedo usar. ¿Qué pasa? Hay muchos de esos conjuntos que, o sea, están solamente para Emily o solamente para Edward. Pero también tenés conjuntos que están completándose por los dos lados. O sea, para completar los sets, tenés que jugar con los dos. Entonces, una vez que termines uno y después arranques con el otro, vas a seguir terminando sets. Y esos te van a desbloquear más cosas. Y eso está bastante bueno. ¿Y esos sets que son compartidos, también el objeto es para cualquiera de los dos personajes? No, porque, o sea, solo aparecen de un lado y después el resto del set aparece del otro, ¿entendés? Es como, o podés agarrarlos con la mina. Hay varios que solamente podés agarrarlos por un solo lado, digamos. Pero hay varios que se comparten. Entonces, todos los sets son de tres objetos. Por ejemplo, si con la mina agarrás dos objetos y por ahí te falta uno, seguramente está del otro lado que es el que juegas con el chabón. Y eso está bueno de jugar. Tengo ganas de seguir como para poder complementar un poco más de esto. Pero la verdad me parece una mecánica muy copada. Te voy a hacer una pregunta, Imbo, rápida. Por lo que estoy viendo el juego. ¿No requiere una PC muy heavy, no? Mirá, yo mi PC es bastante escueta, digamos. No tiene lo último de lo último y me lo corre bastante bien. Si bien es un juego gráficamente hasta ahí nomás, no es la gran cosa. Se ve bastante lindo todo lo que son las escenografías y eso. Pero si bien todo lo que son movimientos son un poco medio toscos, las caras son bastante... Sí, porque justamente lo veo. O sea, parece un indie con plata puesta en otras cosas, digamos. ¿Sabes qué me hace acordar ahora que lo veo? Me hace acordar como una versión depurada del Sniper Elite, boludo. Los menús... Fíjate cuando recién me llevamos los menús. Tiene la misma fuente, boludo. Claro, tiene la misma fuente. Es un Sniper Elite, pero con texturas de mejor calidad. Sin Sniper Elite, claro. Claro, Elite por ahí, un pañalito por ahí, pero... Pero cuando vas a los menús, todo tiene la misma tipografía, la misma orden de todo. Bueno, está bueno, no digo mal o malo, ¿no? No, no, no. Sí, no creo que el juego se destaque en eso. Para mí lo que más se destaca es en la calidad de historia y... La verdad, cada vez que resuelvo un puzzle me siento súper logrado. Es como que, vamos, puedo pasar a lo que sigue. Entonces, como que... Ni siquiera creo que hayan querido... Y ahora es una satisfacción muy grande todo eso. ¿Cómo? Ni siquiera creo que hayan querido llegar a una calidad gráfica fotogralista ni cosas así. No. Esos hacían algo que cumpla, que mantenga cosas del original, pero que... Claro, que no tiene sentido. Tiene buen lindo mapeado. Muy lindo, ¿qué? La verdad, cumple bien. Todo eso lo cumple bien, me parece. Mira. Pero bueno, voy a seguir jugando, así que eso. Y bueno, estuve jugando Hearthstone, que hay una nueva temporada y... Mira. Como que hay cartas nuevas y eso, pero... Enganchado, che. Como que enganchamos muchas cosas de esto y creo que con eso me alcanza. ¿Quieres jugar en la PC o en el celular? No, en la PC, olvídate. El celular anda como el ojete. Sí, pues nada. Nunca lo probé en el celular. A ver, te anda, pero... Estás dos minutos para entrar, te quiere conectar primero a Battle.net... No, no es que ande mal por potencia. Anda mal en el sentido de que conectando a Battle.net, estás conectado. Bienvenido, usuario. Te abre la cajilla. Quiero jugar, boludo, una partida de cartas. Dale, de puente a tu hermana. Sí, sí, sí. Estás cinco minutos. Que te chiga. Totalmente. Y para bajar el parche tenés que tener el juego abierto. Tenés que te actualizas el juego como una aplicación y se descarga la actualización y listo. Tenés que entrar al juego para ver si hay una actualización y te empiezas a descargar el juego y tenés que tener el teléfono prendido con la pantalla ahí encendida mientras descargas la actualización. Anda acá. Sí, sí, sí. Ahora mismo con el Magic a mí. ¿Pero te hace el Magic en el selvo también? Sí. ¡Uf! Esa es droga. Es pura droga. No, no. No tengo tantos datos. Te lo consume bastante. Pero no lo uso mucho. Sí, en 10 minutos ahí. Es el mismo Magic que el del team. Tiene que hacer un depósito. Sí, sí. El mismo. Bueno, creo que con eso completamos lo que hemos hecho en la semana, ¿no? Dale. No sé si quieren lo quieren enlazar con lo que... Porque en realidad lo que yo estuve jugando... No, no, pero igual lo arrancamos primero con las noticias y después vamos con eso, Agarra. Vale. ¿Te parece? Lo que ustedes quieran, no sé. Lo conducís vos, así que... Condujo yo y digo que sí. Si no les gusta, problema tuyo. Si no les gustan, se pueden ir bien. Mientras voy a tirar la pregunta del día que la pueden responder al WhatsApp o al Instagram. ¿Cuál es el juego que está infravalorado? ¿Cuál es el juego que ustedes creen que está infravalorado? Claro. Ahí está. Perfecto. ¿Pueden mandarnos un audio al WhatsApp? Básicamente ese jueguito que está buenísimo y la gente no le da bola. O las empresas, ¿eh? Ojo, por ahí la gente le da toda la bola. O los medios. O tal vez no salió en una época correcta porque salió al lado de un juego bastante parecido, pero es un monstruo. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza... Bueno, Agarra, lo dejamos para cuando hablamos en tema, ¿vale? Claro. Guárdatela, Agarra. Métela en el... Mirá, te cambio todo así de golpe como para que se te vaya la cabeza a otro lado. Tiene la obsesión con cambiar las reglas. Dijimos que lo iba a hacer al final y yo terminé y te la meto. Es un precoz. Mirá, 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 ¿cómo lo desconcentro? Vos sabés que hoy, antes de arrancar la noticia, tuve una experiencia muy linda. Estaba editando el video nuevo que voy a sacar esta semana. Agarré un recorte donde me trabo muchas veces y lo resubo porque me hizo recordar al... ¡Chata, chata, 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 rotosa! ¿Se acuerdan? Bujía a Gersen, arranca o no arranca. Y agarro, subo el video y pongo, ¿arranca o no arranca? Y me respondió el Twitter oficial de la bujía Gersen, boludo. ¡No! Unos genios. ¿Qué te dijeron? Ahí faltan nuestras bujías, boludo. Capaz que son bolas, ¿eh? Ojo. No, no, respondió como una persona... Respondió como una persona. No, una vez... Los voces lo hacen, ¿eh? Los voces lo hacen. Sí, sí, una vez me pasó que también me puse... Cuando estaba de moda el famoso chiste de It's Over 9000, ¿viste? Sí. De Vegeta. Y me respondió Vegeta, boludo. Sí, boludo. Me respondió una cuenta que decía Vegeta, no sé qué, con la foto del chabón. Y también me respondió medio algo. ¿Ey, Vegeta? ¿Qué onda, boludo? Ey, Vegeta. Un bote. Un bote. Dejame creer que un ser humano vio lo mío y le pareció interesante la concha de tu hermana. Podemos ir a las noticias, si quieres. Garra, tenemos trigo, ¿no? No, no, no pude, negrito. Te lo canta. ¿Querés la tona? Ahí está, ahí está. Vas con pato al final, qué bien, qué bien. Creo que Gai vas vos con la primera, ¿no? Sí, bueno, esto es el humo cómico. Hoy se anunció un nuevo juego, Tiemble Overwatch 2, dicen. Marvel Rivals, que es un juego de 6 contra 6, free to play, con todos los superhéroes de Marvel, donde vas a jugar con los personales en tercera persona. Y yo entré a la noticia porque estaba Magic en primera plana y es un superhéroe que recabe. Y nada, no sé, pinta... Esto va a durar dos semanas, boludo. A ver, mira la sensación que me dio a mí es que llegó demasiado tarde. Sí. O sea, llegó demasiado tarde para competir con Overwatch y llegó demasiado tarde para el auge de Marvel. Sí, sí, entonces es como que todo va a salir de esto, ¿eh? A ver, espera, espera. Bueno, yo estoy en contra de eso. ¿Eh? A ver, a ver, a ver, a uno. Yo estoy en contra. Para mí, no se lo llegó tarde. No se lo llegó tarde. Lo único que tiene que ser es bueno, cosa que no tengo la fe. Pero fuera de eso, si el juego es bueno, para mí nunca es tarde. Es que si el juego es bueno, le va a interesar a tres personas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, garra? ¿De qué tasa? ¿De qué tasa? ¿Tenés una venta tan cerrada? No, boludo, la gente quiere jugar, ¿sí? Si es gratis, la gente es amontona. Sí, lo preguntó que después se va a la mierda, boludo. Ah, bueno, es que si el juego es bueno, a ver, garra, garra, no, no, no. No se va a ir. Da uno, da uno, vamos. Lo dijo Guy, si el juego es bueno, vos acordate lo que pasó con Multiversus. Multiversus fue un juego que salió en beta, bueno, ahora sale el 28 de mayo. ¿Quién lo juega? ¿De mayo? ¿Verdad? No, no, no. Bueno, cuando recién arrancó, fue uno de los juegos más jugados en Steam en general la BTS, pero en general, por sobre todo, o sea, no solamente fighting games, todo, ¿entendés? Sí. Después se mandaron mil cagadas, los chabones no esperaban que fuera tanta gente, los servidores se caían, hay un montón de cuestiones ahí en el medio, pero si esto sale como un producto bien armado, y anda bien, y el online funciona bien, y se encuentran partidas, y no es una caca, eh, se puede establecer, o sea, a mí me das Spider-Man en un juego y te lo voy a querer jugar. A ver, vamos a aclarar algo. El Spider-Man de PC lo platinaste, ¿no? Vamos a, bueno, a ver, vamos a aclarar algo, a ver, si el juego es bueno y tienen, indiferentemente de ver si te gusta más o no te gusta más, eso es otro tema totalmente aparte de decir, si a mí no me gusta un juego de fútbol, lo más que pongan a Messi, me chupa un huevo. Este, pero... Claro, Messi. Tienen héroes de sobra para hacer un juego que te vayan sacando pase temporal, tienen que hacerlo bueno, lo que se ve acá, a mí no me dicen nada, ya la barritita roja arriba del enemigo, tipo MOBA, me la baja pero un montonazo. Pero el Overwatch también la tiene, ¿no? No, sí, este está separado por cuadradito, no sé, lo veo raro, lo veo, al ver en tercera persona lo veo tosco los movimientos, lo veo feo, no gráficamente, sino animaciones, lo veo, ojalá esté buenísimo. Igual es gratis, no, lo anunciaron, no, esto debe ser alfabeta, si esto no es gratis, fracaso. Sale una... Ni la madre lo juega, todo bueno. A ver... Si el juego es bueno, la gente lo paga. Pero, mirá, alfa cerrada del juego comienza en mayo, alfa cerrada. ¿Cuánto me pongo? Alfa cerrada. Esto ni hemos salido. Esto... Ay, 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 chico. Lo que vimos es que está todo pregrabado. Ah, lo trajimos porque se anunció hace cinco horas, boludo, si no lo trajimos, pero bueno, ojalá esté bueno, qué sé yo. A ver, le quiero preguntar a Gingos, hablabas de multiversos, che, ¿y cuánto duró ese auge de todo el mundo jugando multiversos? No, le duró un mes y pico, casi dos meses. Y después ya está, mirá la novedad. Pero bueno, vos estás hablando de algo que no entendés, que es el impulso generado por la novedad de una propiedad tan grande como es, justamente, Warner Bros. en su momento. Y acá tenés otra que es justamente Marvel, ¿sí? Sí. Y son propiedades que vos, por más que... Ah, Marvel está caída. Las pelotas de mi abuela que Marvel está... Acá va... Alguien dijo, esto llegó tarde. Y sí, llegó tarde. Que a nadie le va a interesar. Está bastante equivocado. Hay mucha gente, más allá del fanático, que ya conoce a muchos de estos personajes, y va a querer jugar. O sea, esto de arranque va a tener un impulso para mí muy grande, probablemente. El tema es que el producto esté bueno. Si el producto no está bueno, no se mantiene, no hace nada que realmente atraiga, bueno, se va a terminar cayendo. Como pasó con Multiversos en su momento. De golpe en Multiversos ya no lo jugaba nadie. Los chabones habían sacado pases de temporada en una beta. Pero bueno, es una discusión aparte por ahí para hablar cuando sale el juego. Hay un montón de circunstancias iguales. Es decir, hay juegos que pueden estar bien, y por algún motivo tampoco la pegan. No, y aparte... Voy a dar un ejemplo, el juego de karting de Disney. Sí. No recuerdo ni el nombre, ¿eh? El Speed. Sí, Speed. No era un desastre el juego. Tenía cosas, más o menos, pero no era un desastre. Y es gratis. Y así todo nadie lo jugó. Speed Storm. Speed Storm, ahí está. Entonces, hay un montón de factores. Capaz que justo... Y que ya hay un nicho para eso. Por eso... Es que tampoco hay tantos juegos de este estilo. No hay tanto. El Overwatch, con el primer persona, el tercero, nunca vi uno. El tercero, ¿cómo se llama? Que juega a Boshin alguna vez. El Smite. Esa persona. El Smite. El Smite es más MOBA. Es más MOBA. Bueno, no sabemos si este no va a ser un MOBA. Acá dice 6 vs 6. Nada más. Yo todavía, como yo le marcaba MOBA, ya está recontra. Bueno, ojalá que no. Pero acá dijeron que es un 7 vs 6. Nada más. Jamás tenés que capturar la bandera. Cosa que no creo. Por ahí está lo parecido a lo que está en los mechas. ¿Cómo se llama? Titanfall. Titanfall, sí. Ojalá. Pero más Battlefront por ahí el Titanfall. Bueno, estamos deduciendo de un trailer de un minuto de una final. No, obviamente. No, no. Pero a lo que voy con Invo por ahí, creo que coincide con lo que digo yo. Ya el nicho del juego tipo... No sé. ¿Cuál es el género de Overwatch, Paladins y todo eso? Versus Online. Sion. Battle, FPS, no sé qué. No me digas que está saturado, que está cerrado, porque no. Espera, el que quiere jugar un juego así, ya tiene un juego así. No. Espera, y por eso... Nosotros ya estábamos jugando, éramos 5 en una partida. Y tardaba, tardaba unos 4 minutos teniendo otra partida. Antes no tardaba tanto. En el Overwatch. Sí. Bueno, por eso. Por eso, acá los servers delatan, hay menos gente jugando. Está bien. Que no quita el caso de que cuando salga un juego, toda la gente se emigra a otro juego. Está bien, pero igual acá eso que me decís, ya la gente tiene. Pero si llega algo que es nuevo y es mejor, la gente se muda, la gente se olvida rápido del fanatismo. Así que, porque si hay juego de fútbol, no puede haber un juego nuevo de fútbol, porque si hay juego de peleas, hasta en Mortal Kombat y 3 Fighters, no vas a hacer internet. Hay un montón de MMOs que salieron e intentaron hacer WoW Killer, no pudieron hacer WoW Killer. Y lo van a poder hacer, probablemente. Sin embargo, hicieron comunidades re grandes, tenés el eso. Sí, más vale, pero lo que voy es que tampoco va a romper el esquema, digo, el que ya está jugando un juego como lo otro. Ah, no, no es cosa nueva. Claro, por eso. Es como, perdón, es como los Battle Royale. Ya hoy en día, sacar un Battle Royale. Sí, lo podés hacer anecdótico como para decir, che, mirá, sacamos un nuevo juego, qué sé yo. Pero ya que quieres jugar en Battle Royale, no va a agantar uno nuevo, random, va a traer un nuevo juego. Y si hay lo que lo mejora, agarra, o sale algo igual a lo que salió el Warzone, y mirá el Warzone. Sí, me salió en otra época igual, también. En otra época con el Fortnite estaba ahí recién naciendo, más o menos. No, no, yo tenía... No, no, yo tenía el Apex. Y bueno, a ver, tiene un montón de gente. Pero ya sigue estando el Apex. Y sigue estando, y tiene un montón de gente hoy en día. Ahí Paco te va a decir ahora. No, no, más vale. A ver, hay juegos que no necesitan ser, y mirá, te voy a tirar un flores. Hay MMOs que no pretenden ser más grandes que WoW. No, no, más vale. Pretenden tener su porcentaje de jugadores. Claro. Y lo tienen y lo logran. Es decir, el scroll lo tiene. Tienen una base gigante. Así todo, hasta el Black Desert tiene una base gigante de jugadores. ¿Te piensas que es bueno o bueno? ¿Te gusta? Sí. El Apex Legends tiene 100k de jugadores solo en Steam. Solo en Steam. No cuenta los que tienen la Origin. Sí, sí, la cuenta ahí. De Epic. Ni los de consola. Dos personas deben ser en Origin. Bueno, él quiere tener... Me agarra, le encanta, barbear. No, boludo. A ver, ¿quién dice el Apex? Por Origin y no por Steam, por ejemplo. ¿Vos entras por Origin? Sí, porque tenía ya el jugador ahí en su época. Ah. Y bueno, no sé. Pero no me mientan con esa. ¿A quién? Dale, Gai, vos te cansaste de decir, oh, tengo que abrir Origin. Tengo que abrir Origin. No me mientan. No me mientan. A ver, yo estoy generalmente en contra de tener que tener 3 millones de launchers para jugar un juego por cada launcher. Olvídate. Pero bueno, si no te quedó otro, no te queda otra. Es decir, el juego salió para esa plataforma. Entiendo también que la empresa quiera tener su propio launcher. Sí, más vale. Su propio launcher. Es decir, algunos son mejores, algunos se quedan con el de Ubisoft. Antes era Ubiconecto, así, era un desastre. Ahora, en último, no estás malo. Ahora es un launcher simple, como Nacho, que anda. Pero la gente ya se quedó con la idea de que esto es una garcha y que te comía la máquina y que se tildaba y que era una página de internet. No te dejaba entrar a la cuenta, boludo. Por eso te digo. Entonces, ha cambiado mucho. Lo que pasa es que uno se queda siempre generalmente con los recuerdos malos. Y así todo, tampoco quiero más launcher. Yo quiero todo en Steam y ya está. Pero bueno. Acá Caruso dice, por un lado dice, que hagas más moda, pero también te elogia la remera. Es como que todo mal y todo bien a la vez. Me parece perfecto. Y Dragon Tequila dice que el género es Hero Shooter. ¿Hero Shooter no se le dice? Sí, 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 sí. Es verdad. Así que bueno. Eso. Y siento que faltan más que los asustan. Hermano, boludo. Es todo por lo que se le dice. Hámonos uno de ese ahora, boludo. Ya que va a salir el... Ah, bueno, no agregamos la noticia. Pará. El juego que nadie pidió. El DC Universe. El DC Universe Online, ¿se llama? Para Play 5. Exclusivo. Ahora, exclusivo de Play 5. No, nada es exclusivo. No, no decía que era exclusivo. Decía que llegaba a Play 5. Que ahora llegan a Play 6. Casi, eh. Y debe tener su nicho, qué sé yo. A mí no me gustó. Era muy feo. Ese era muy feo en serio, boludo. Ese era muy feo en serio. No, no sé. Que a vos no te gusten. No, era muy feo. Tenías tres clases nomás, boludo. Una memoria que tenía tres clases. El que pegaba, el que tiraba trampito y el que tiraba rayito, boludo. El de Resscrawl Online. No, tan pobretón no estaba. Sí. El de eso. Tenía cuatro clases. Pasemos, pasemos a la siguiente. Tardaron como por favor. Sí, se chico. Para meter el negromante. Sí, era tan escueso. No, nunca lo jueguen. Bueno, seguimos con lo que sigue, entonces. Esto fue una noticia desde un par de días. Parece que se les cayó un trailer ahí, sin querer. Un leak. De lo que sería el Fall Guys con un skin del Sonic. Es como que... No, no, basta, boludo. De repente a gente, no sé, en Japón. Dijeron, che, uy, se me cayó esto. Y era el Sonic Toys Party. No, no, no. Bueno, bueno, está de fiesta Sonic, así que vamos a estar pudiendo jugar un juego a lo que, no sé, un pseudo-generation, calculo. Pero tratando de llegar antes que el resto de la gente. Sí. Ahí estamos viendo imágenes. Está un poco pulero la situación. Pero tengo que admitir que no me parece una mala idea. O sea, sé que puede no gustarnos, pero una carrera contra 40 chabones más de un punto a punto de con personajes de Sonic, haciendo cosas de Sonic. No te defiendo un Sonic, te defiendo la idea. Sí, sí, sí. Pasa que estás pensando que capaz que es un Sonic que puede terminar, por eso lo estás logrando. No lo logro, pero aparte esto tiene pintas de juego gratuito o muy barato y hasta que puede llegar a... Que va a andar en celular. Mira, el Polgais no salió gratis. Después lo hicieron gratis. Lo hicieron gratis porque no jugaba ni la abuela, boludo. No, aparte salió una copia que tiene... Es lo mismo, pero con otro nombre. Del Polgais y le fue reído. El logo de Toy Story, boludo. A ver. Ah, sí, eso. Es como el Toy Story. Parece el... A ver. El logo donde está. No, 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 no. Quiero jugar este juego, boludo. Es como un Fall Guy. Pero... Sí, o sea... No, el Fall Guy se suena poronga, boludo. Che, boludo, pero la barrita de Stamina es la misma del Zelda. Y bueno, pero... Le echaron lavar todos los juegos. De los juegos de hoy en día que suenen tienen esa barrita. No, no, bueno. Pero cambiéle los colores, por lo menos, boludo. Aparte es muy simple la de Zelda. Hay que robar, hay que robar todo. Pero es muy simple la de Zelda. No podés copiar lo mismo. Porque no es que es súper distintiva. Decía, ah, mirá, que bueno. La barrita de Stamina es ahora. Pero agarra. Ya lo copiaba. Sí, la misma, sí. ¿El tan simple? Sí, sí. No, boludo. Cada vez sale más juego con la barrita. Y el logo, sí. Es el mismo de tu historia, boludo. Pero escuchá, hay algo que yo no entiendo de la gente que está detrás de Sonic, boludo. Si funcionó tan bien el Sonic Mania. ¿Por qué no siga haciendo juegos así, boludo? Que tenés que andar... El Sonic Frontier, pero no se acuerda a nadie de se acuerda del Sonic Frontier, boludo. El otro día la oposición de oferta estaba como 20 lucas, boludo. Más impuesto, ¿no? De oferta. Bueno, escuchen esto. Un segundito, porque más allá del trailer, en una nota lo que dice el chabón, digamos que lo filtro, dice... Ah, lo filtro a propósito. Esta misma fuente comentó que había elementos sociales y colaboraciones planeadas con otras sagas de SEGA como Oatlus. O Oatlus. Entre ellas personas. Habría estado en desarrollo durante años con la meta de crear un juego como servicio gratuito en móviles. Era lo que yo decía. Esto no va a salir en PC. Esto va a salir para celulares. Ah, bueno, ahora sí. Entonces esto tiene ya en vista un público que no somos nosotros, ni a gancho. Aunque tengo que admitir que para mí se ve como, para juego, para decir, me echo un garco y me tiro una partidita, va. Me encanta la imagen, gracias a los televidentes, a la gente que nos ve. La gente que no ve por TV. ¿Quién no está viendo por TV de tubo, va? A ver, a ver. ¿Quién no ve por TV de rayos catódico? Me está todo cagando en el baño. Y el de Brogan Gowling. Dos horitas ahí. Dos placeres juntos, los Brogan Gowling y... Están cagando en el baño. Bueno, vamos con la que sigue, ¿les parece? También la traje yo. Bueno, al parecer, al parecer, al parecer, después de tanto consola portátil que está dando vueltas, qué sé yo, parece que Xbox está trabajando en una nueva consola portátil y parece que ya hay como prototipos y cuestiones así. Bueno, acá la nota dice que varios rumores han surgido de supuestas personas del interior de Microsoft. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Y tenemos un reconocido periodista, calculo yo, en el episodio de Xbox 2 Podcast, donde el co-anfitrión Jess Corden dijo que han informado actualmente que Microsoft trabaja en dispositivos portátiles Xbox, señalando que sería una plataforma dedicada y no un hardware diseñado para streaming en la nube. Aunque recalcó que el hecho de que se estén creando prototipos no significa que alguna vez se vayan a lanzar al público. Bien ahí, ¿no? Están haciendo algo que ni saben si va... Y como una vez sea de las veces, es como... Esto medio que, o sea, viene del lado de que Steam Deck salió, Sony tiene su PlayStation Portal, que no sé, es una... Sí, pero es para streaming en la consola. Claro, como que tratan de abarcar un poquito más de lo que tienen, pero no sé si les va a funcionar muy bien. Digamos que hoy con todos los problemas que vienen teniendo con la Xbox Series S, que para muchos estudios están teniendo problemas para hacer que el juego ande bien ahí, medio que no sé si me arriesgaría que me agarra... Garra quiere enfrentar, ¿verdad? Garra quiere enfrentar, ¿verdad? Garra quiere enfrentar, ¿verdad? Quiere enfrentar. Están teniendo problemas con eso y yo no sé si los estudios van a tener ganas de hacer cosas para el portátil de Xbox también. Entonces es como que medio difícil, me parece. Ah, no, esto no va a salir nunca, boludo. Esto, ¿sabés qué tal? Uno tenía una... A ver, el abogado defensor de Xbox, ¿verdad qué hice? Es alguno el que estaba barriendo el piso tenía una tablet, boludo, se puso a... Se abrió el Magic como Paco. Hijo, mirá, están haciendo una portátil de Xbox y nada, nada que ver. Después lo vas a decir que es mentir vos, ¿eh? Yo creo que en realidad hay un mercado, sobre todo si logran hacer algún aparato que sea... Económico al bolsillo del jugador. Digamos que Xbox está moviendo, o sea, Xbox está sobreviviendo gracias a las suscripciones que tiene, más que las máquinas que vende. Es más, hay mucha gente que es lo que siempre... Hacen lo que nosotros siempre decimos. Agarrás, te compras una Xbox Series S, una Series X, te pagás el Game Pass y te olvidás. Y jugás ahí los cientos de juegos que tenés. Ahora, sobre todo teniendo en cuenta que tiene un Cloud Gaming que hasta acá llega a andar más o menos, que ustedes ya lo han probado en celulares. Bueno, por eso, anda. Entonces, no me parece loco que apunten a tener una consola portátil que quizás cumpla con el dispositivo de retransmisión de su propio servicio en la nube, por ejemplo. Pero la noticia acaba de decir lo contrario, que no era una consola que sea para servicios en la nube, sino que era favor propio. Y bueno, y si no, es bueno también que cumpla... A ver, con lo que avanza la tecnología hoy en día... Ya la patí para otro lado, mirá. ¿Sabés lo que pasa, Shingo? No es porque yo te la contraí nada, pero si ya voy yo con mi teléfono y un control, juego casi algo de Xbox en Argentina, ¿por qué compraría una consola para bajar los juegos de Xbox? Claro, por eso. ¿Sabés por qué? Porque hay un público para eso. Es lo mismo que se pensaba de la... Bueno, pero es lo mismo que se pensaba del Steam Deck cuando salió y no le fue mal. Es distinto a la Steam Deck, porque vos tenés tu librería de Steam en una consola portátil. Y bueno, y acá tendrías la de Xbox Live Arcade. La Xbox Live Arcade viajé en el tiempo. No sé cómo funcionaría el mercado en Estados Unidos, porque como dijiste, acá en Argentina tal cosa, pero ellos ni piensan en Argentina también. Sí, no, bien. Yo lo que digo es que si en Argentina, con el internet que tenemos nosotros, que digamos no es puntera, vos podés cerrar el teléfono y hasta con 3G jugar un juego. Está bien, el juego es para ir mejor. Imaginate en Estados Unidos que haga cualquier cosa y levanta velocidades de 500, 600, 1 giga. Y el juego anda idéntico que lo que ve en la máquina, lo ve en el teléfono, en cualquier pantalla, en la tablet, pone un control, una tele sin consola y ya juegan. Claro, por eso. La Steam Deck para mí funcionó, porque no está el Steam... El Steam Cloud, pone... Ah, o sea, el Steam... Si yo tuviera que poder jugar toda mi biblioteca de Steam por Wi-Fi como en el podcast con Xbox, ¡olvídate! Sí, al pedo de la Steam Deck, claro. Pero yo creo que el tema es ese. Xbox lo que tiene es un muy buen servicio de streaming, un muy buen servicio de biblioteca de juego. El tema es que para mí mandarse a ser un hardware... No sé, a menos que terminen siendo un hardware... No sé, no, que sea más o menos como lo que sacó Play, eso de jugar por streaming, pero con la diferencia que tenga almacenamiento para que vos puedas bajarte el juego y no tenés que buferearlo y... Pero lo mismo es de Play, ¿para qué quieres? ¿Una consola? ¿Para poder jugarlo o que puedas jugar con la consola que tengas? Para un tipo que vive con la señora en un monoambiente y que hay una sola tele y la señora dice ¡No, yo me voy a la novela! Bueno, entonces yo prendo la Play y lo juego acá. La verdad es que es eso. Si sale más barato comprar la tele que la consola se abarga, boludo. Y, pero lo quieres jugar tirado en el inodoro, ¿verdad que la señora no rompa la obra? ¡Tirado en el inodoro! ¡Tirado en el inodoro! ¡Tirado en el inodoro! ¡Claro! En eso le doy la razón a Jingle. Así que para todas las cosas hay un público. Después es un éxito, no. Para esa situación, yo si estoy en esa situación, agarro, me juego con aquí mierda de celular, boludo, de Sonic, qué sé yo. Vos seríste, me voy a andar gastando 500 dólares en algo para jugar. Pero vos sos especial. ¡Vos! ¡Claro! Sí, no sé, boludo. Es como una funcionalidad muy específica, boludo, la de PlayStation, digamos. Es el tema. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Y así habrá vendido, la verdad que no sé los números tampoco. ¿Salió ya, no? Sí, no, no. ¿Salió? Yo lo sabía, la de PlayStation. No, no, la de PlayStation. La de PlayStation. Claro, la de PlayStation está. Pero bueno. Bueno, seguimos con lo que sigue, que creo que la Tajo Bay, ¿no? Sí, son dos cortitas. La primera es, hoy se anuncia para la salida de la 1.0 del Bay Racing, una colaboración del Bay Racing. Ah, una colaboración con Castlevania. Sí, está bueno porque acá se intercambian los roles. Nosotros vamos a ser el vampiro que tiene su castillo y van a venir los Belmont a ponernos un enema. Sí, está bueno. Así que me parece muy copado que creo que el lanzamiento es en mayo, no me acuerdo del día de mayo, pero es en mayo. Bueno, ya conté toda la noticia y el video nunca llegó, pero... Bueno, ahí está. ¿Qué esperan de los Belmont? No sé, ¿quién entra la producción? Igual el trailer dura 45 segundos. Lo tengo que mandar en cana en vivo. Como lo que dijo Guy, más o menos, 5. ¿Qué dijo Guy? Venía perfecto coordinado todo, pero bueno. 5 decía, a mí me gusta la producción, a mí me mandó el video. Es que estábamos así, de golpe ese Guy. Bueno, me voy a poner a hablar de esto. Y claro, entre que yo agarro, busco el video, cambio el título, ya habló 45 segundos de un tiempo. No es automático. Tienes que hablar más despacio, dice el Gino. Bueno, listo. Dice el Gino que le tenés que avisar cuando habla de algo. A pesar de que tiene la planilla. No, no, no. A ver, a ver. Ustedes no entienden algo. Nosotros tenemos un timing pésimo. Es como que estamos hablando así, de golpe. Y me dice, bueno, sigue lo que sigue. Y yo, ahí ya, esperá. Y ahí empieza a hablar Guy de toque. Y me alcancé a cambiar. 8 de mayo, mirá vos. Ahí me dejé la fecha. Bueno. 8 de mayo. Nada, es una linda colaboración para empezar. No sé si lo tengo comprado y todo. Yo tengo el juego. Así que si querés lo probamos. Yo también. Vamos a esperar que salga. Garra también lo tiene, pero no va a estar. Ya le digo que no va a estar. Está ocupado. A ver, el 8 de mayo dijo, no, complicadísimo. No, pero usted. Te confirmo, te confirmo. Te aviso, eh. Mirá. Ustedes junten 6. Yo les aviso. 10 y media a 11. 10 y media a 11 estamos conectados. Ahí hasta las 12, hasta la 1. Hay un tema. Hay un tema. Garra dice que nosotros empecemos la partida. La última vez se suma. Después me acopla. Claro, claro. No la escuchamos nunca. Salió miércoles igual, así que no sé cuál. Y la segunda noticia la traje medio al pedo, pero porque quería comentar una idea. Igual el video acá es cualquier cosa como para tener un video de fondo nomás, así que no pasa nada. Larian, los creadores de Baldur Gates. El 3. El 3 especialmente. ¿Se han enterado el cálculo que también, o no? No, no. No los fue. Bueno, no importa. Los chabones dijeron que no va a haber expansión, no va a haber DLC, no va a haber una chota y que tampoco va a haber Baldur Ray 4. Por lo menos no de ellos. Mira. Y ¿sabes qué? Aplaudo, loco. Porque estás en la par... No pagaste nada. Hiciste todo perfecto. No veo otra cosa. Retirate. No, me voy. Dejate la vara. Pásalo si podés, ¿me entiendes? ¿Qué encuentro? Joder. Y que quieren hacer algo diferente. Y pensás que yo acá le metí un par de horas nomás. Y este es un juego que no empecé porque sé que no tengo tiempo para terminarlo. La verdad. Yo le quería hacer algo totalmente diferente. ¿Se imaginan un Cyberpunk? Tipo Baldur Ray. La locura que podría ser. Un Kotor. Un Kotor. Claro. Es que sí. Realmente podrían ser un Mass Effect. Un Kotor. Un Dragon Age. Con la que juntaron ahora. No, quieren salir. Quieren salir de lo místico de los Dugel and Dragons. No, quieren salir de ahí. Entonces, que se pase en un mundo tipo Cyberpunk. Sería una locura lo que puedan hacer estos chabones. Sí, hasta otra cosa si quieres. Bueno, yo te traje la idea de Cyberpunk. Vos te dame la tira. Sí, no, te digo, no sé, algo medio místico del lado tipo Lovecraft, ponele. El místico al estilo Lovecraft, si querés. A la Tulu, ponele. Claro. Pero, o sea. Bueno, tiene un millón de cosas para hacer, pero estaría muy buena. Yo haría fantasía, ciencia ficción. Imagínense si te hacen un Blade Runner de cosas. Si te hacen un RPG estos, pero de ser testigo de Geoah. También, recontrolador. Y le salió el par de la edad en cada puerta. Claro. A ver quién te toca. A ver si confieso alguien. Un Baldur Gate deciden no Jesús. Ahí está. Tres millones de puertas tienes juego. Busque. Juega todo lo destino posible. Todos generados. Un RPG secundario ahí sacaste. Es más, hay un RPG Jesús que se ve re piola. Está anunciado en Steam. Se llama, creo que se llama Soy Jesús o Soy el Salvador. No hay acuerdo. Está anunciado. Es primera persona. Primera persona y va sanando a gente. Es el sucesor espiritual de... El juego que sos Jesucristo. Que yo juego, yo no me sé el nombre. El juego que sos Jesucristo. Sí, hay otro juego que sos Jesucristo. El juego de la vida. No, no, miento. No sos Jesucristo en el juego. El juego sos un... Sos un... Un siervo de Jesucristo. Que tiene que ir cumpliendo mis cosas. Si fueras Jesucristo igual ya estarías clavado. Estarías totalmente OP. Estás como el Doomguy, pero del otro lado. Como su hermano. Ah, me estoy por nada. Garra. Bueno, con eso... No sé, Garra. ¿Querés tirar lo de la noticia que querías tirar? No, no. ¿Qué noticia que querías tirar? Lo de PlayStation y... Que sale el DC Universe en PlayStation 5. Ya lo hablamos. Por si querías tirarlo... Lo mencionamos como se lo merecía. Al pasar. Menciono al pasar algo que leí ahí por arriba. No, no tuve tiempo de desarrollar en la noticia, pero... Menciono que Toys for Bob, ¿sí? Que fue la empresa que desarrolló... Crash 4. Crash Bandicoot 4. Las remakes de Spyro. Y algo más. Los de Spyro los hizo Toys for Bob también. Sí, tenés razón. Sí. Y no hizo... Y las remakes de... Los remakes de Crash no. Esos fueron de Vinox. Si no me equivoco. Al igual que el Crash Team Racing. Bueno, pero Toys for Bob, que era una empresa... Era una empresa de Activision. Cuando Microsoft compró Activision... Toys for Bob dijo... ¿Saben qué muchachos? Yo me abro acá. Y se fueron. Pero ahora Microsoft se ve que puso la torta... Y los volvieron a contratar... Para desarrollar un juego. No dicen que... Ah, bien. Se rumorea muy fuerte. No por Toys for Bob, sino por otra empresa que se viene un juego más de Spyro. Este... Pero bueno. Nada, vamos a ver qué pasa. Así que las cosas hasta ahora que hizo Toys for Bob, la verdad, estuvieron buenísimas. Así que ojalá... Ojalá hagan algo copado. Se me patina en verdad. Ojalá hagan algo copado. Así que nada. Esa es la noticia que iba a traer y la traje de prepa. De sopetón, como digan los antiguos. Exactamente. Bueno, esas han sido todas las noticias del día de la fecha. Ya que estamos... Quiero agradecer por estar con vosotros. Y bueno, Garra, no sé si querés ya que mencionamos Cyberpunk y todo eso. Bueno, muy cortito. Así no le saco tiempo con el plato fuerte de esta temporada. Vamos a decir. ¿Qué temporada? ¿Te arrancamos así la temporada? ¿Qué poco nos espera después? Pero no sé si va con I latina, Cyberpunk. Va con Y. Es porque es del Ciber. Es del Ciber. Ah, no. Perdón. Es que copié y pegué lo que pusieron acá. Está bien. Está bien quedó ahí. No, no. Lo arreglo rápido. Recuerden que yo copio y pego porque tengo la peor caligrafía del planeta, boludo. La peor ortografía, perdón. Te pasaban flema por eso, boludo. ¿Lo viste a... A coso a... Ay, se me fue el nombre, boludo. Se me fue en la mierda de temas, boludo. Se me fue en la mierda de temas, boludo. Se me fue en la mierda de temas, boludo. A Ricky Spinoza. No, a Ricky Spinoza ha hecho... No, no vimos a Ricky Spinoza, garra. Gracias, ¿eh? Con Cyberpunk. Te voy a hacer como el vocero presidencial, boludo, que se la pasa callando al otro viejo, boludo. Cualquier momento, no, gracias, si bien te pregunto. Claro. ¿Pero vos viste el meme? Sos un peloto. ¿Ves? No, es imposible, boludo. Retomando. Bueno, la cuestión es que... Retomemos, retomemos. Después de mucho tiempo, sí, que anduve postergando al Cyberpunk, lo empecé hace, creo que como dos o tres semanas, más o menos. Obviamente no con la misma... En su momento, mirá. Hola, Ricky. Amigo. Amigo. Empecé el Cyberpunk, lo que iba a decir es que no lo empecé con la misma, con el mismo hype, cuando se anunciaba el juego y que... Y del día uno, ¿sí? Es que ahí estabas muy arriba, a ver. Estabas muy arriba, pero es que te anunciaban el juego de la década, boludo, con los trailers que te ponían y te decían, no, porque el mundo está vivo y cada decisión y que la gente hace esto, hace otro. Yo dije, chao, boludo, esto, pierdo la vida acá. Jugamos con Gai, jugamos un par de horas cuando salió. Dijimos, no, esto no anda ni para atrás ni para adelante, bueno. Estaba bastante falopeado. La cana, ¿te acordás lo que era la cana, boludo? Se te aparecía al lado siempre, boludo, el chavo. Destruido, sí. Era un desastre. Bueno, nada, después de tanto tiempo agarré y dije, bueno, ya me saqué un par de juegos de encima y lo arranqué. Al principio medio, ¿cómo se dice? Como escéptico, ¿no? Dije, che, esto no sé si me va a enganchar, qué sé yo. Arranqué con un par de misiones que ya las había jugado encima. Que jugué, opa, jugué Gai para que te des una idea. Viste, no sé, llegaste a la oficina del chino, del ponja, que tenés que robarle un pendrive. Bueno, en su momento había llegado hasta ahí. Esta es la misión, tenés que robarle un pendrive al ponja. En su momento había jugado hasta ahí nomás. Bueno, nada. Toda esa parte que ya había jugado fue como, bueno, dale, sí, qué sé yo. Que el Nent Running acá, no, el Brain Dance, que tenés que, ese modo detectivesco, que tenés que ver cómo, qué había pasado. Está buena la idea, pero es un embole. Sí, pero sabés qué pasa, no, no es muy normal, no es muy usual, digo, esa parte, o esa mecánica. Es como que la usan para momentos muy puntuales de la historia. No, bueno, te imagino, porque si no... No, por eso, por eso. Y está bueno, igual, le toma el gustito, aún así a las pocas veces que lo tuve que hacer, le toma el gustito. Es una, entre comillas, evolución de lo que era el modo detectives del Batman del Arkham Knight. Claro, está igual. Es una evolución muy evolucionada, sí, con 10 millones de cosas más, pero va para ahí. Exactamente. Este... Y la cuestión es que después de meterle, le agarré mucho el gusto, boludo, eh. Y hace mucho que no me pasaba de decir, che, tengo ganas de sentarme a jugar esto. Eh... Porque... A ver... Uy, boludo. ¿Cómo? Tomaste un traguito de agua, Garra. Gracias. Se me quedó ahí. Ahora sí, ahora sí. Lo que tiene de peculiar por ahí es que no hay como una misión principal que vos decís, che, bueno, hago ahí, o un arco, un argumental principal, poné. Vos tenés una problemática, digamos, después de una larga introducción tenés una problemática con tu personaje. Este... Este... Entonces, ahí es como que se te enlazan a tu personaje, digamos, se te enlazan como distintas opciones para resolver o encarar tu problema, vamos a decirle. ¿Qué es? O hablo con Pepito que vino y me dijo, che, encontré a fulano que puede hablar con un mengano que te puede ayudar. Y si no, podés ir por otro lado que es fulana que te dice, che, ¿por qué no buscamos acá a ver si podemos ayudar? Y tenés varias formas de encarar tu... como tu problemática, ¿no? Y se vuelve... se termina volviendo... Ponerle que es... vamos a decirle, como que vivís una especie de... la progresión de tu personaje, digo. La vivís como una especie de serie en donde vos podés ir... O hago todo de un solo lado con un personaje y avanzo todo por ahí. O hago un puchito de cada uno, porque por ejemplo, un personaje, las misiones son solo a la noche. Y el chabón te dice, te espero a las... no sé, a las 11 de la noche, te espero acá y tenés que irse así a las 11 de la noche. Porque si vas antes, no está directamente. Esto no lo estoy hablando como novedad, ¿eh? Porque ya venimos del mejor asma que venimos así. Este... Pero lo que quiero llegar es a eso, ¿no? Es como que podés paralelizar el avance que tenés con cada personaje y la trama que se desenvuelve ahí, ¿sí? Eso por un lado, por ahí a nivel historia. Después tenés toda la parva de misiones secundarias que te llaman fulano y dices, che, tengo un laburo por ahí, esto qué sé yo. Y ahí se vuelve medio GTA también. Porque decís, bueno, puedo hacer laburos para ganar GTA y después me compro el autito, me compro las casas, ¿sí? Me compro la pincha. En ese sentido se vuelve medio GTA. Online, digo. Y después lo que tiene bueno es la posibilidad de... O las... La variedad del modo de combate que tenés. Porque tenés distintas ramas. O distintos... Sí, distintas ramas, pero distintos skills, ¿sí? Para asignar. Entonces lo podés hacer. Ah, lo podés jugar como a lo cabeza, digamos. Que decís, bueno, me subo stats, ¿sá? Curarme, daño directo, ponerle cosas así. O después podés empezar a jugarlo más de stealth. Entonces te asignás skills, ¿sá? Bueno, si voy agachado, la gente me detecta menos. O recupero como cierta instancia de pasar por desapercibido. Después podés sumarle skills a como daño silencioso, le dicen. Que es como que si matás a uno de un solo tiro, con ciertas armas, entonces es como que... Nada, pasás por desapercibido, digamos, sin llamar la atención a los demás. Eso es lo que tiene. Bueno, después lo podés jugar todo melee también. Y decís, bueno, no, yo me equipo como upgrades, video mecánicos. Entonces el yabón puede correr súper rápido, pelea unas cuchillas, sale con una katana y empieza a rebotar tiro, ¿viste? Entonces, de acuerdo a vos como quieras jugar, podés armarte tu personaje. Y lo resetea todas las veces que querés y decís, bueno, no, ahora lo hago más así, más asá. Así que la verdad está buenísimo. No, no quiero ahondar mucho en detalle para no robar tiempo, pero... No es para bardearte, pero eso ya lo tenía en Fallout, ¿eh? Oh, sí, no, 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 a ver, no es una novedad. Siento que el juego en sí, por lo menos hoy en día, no innova en nada. Pero lo que hace, por lo menos lo hace bien. Más allá de todos los bugs que tuvo, lo desastroso que salió, lo desastroso sobre todo en consola que salió. Siento que este juego a nivel popular, ¿eh? Se durmió. Se redimió. Se redimió, sí, se redimió. Pero si hubiera salido bien de entrada, hubiera sido otra cosa. Yo tengo mis dudas. Y puede ser también. Y yo creo que si este juego no hubiese estado realizado por la gente que hizo The Witcher 3, hubiese sido... Condonga Productions. No, 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 un equipo que no lo conoce a nadie, hubiese sido... El mismo juego. Ya bien hecho, ¿eh? No mal hecho, bien hecho ya. Hubiese sido un muy buen juego, pero no hubiese tirado todas las flores que tiene por ser los creadores de Witcher. Es decir, los creadores de... Sí, y ha sido mucho marketing también, igual. Y sí. Siendo ellos... A ver, Witcher, aunque a mí no me guste, es un juegazo, entonces los tipos tienen, de los creadores de... Y entonces esperás que sea el Witcher del mundo Cyberpunk. Y no creo que llegue a eso. No digo que esté mal, ¿eh? Claro. Acá apunta otra cosa, igual, ¿eh? No apunta a ser el Witcher, ni nada más. No, pero apuntaba. Apuntaba. Ese es el tema. Pero... Y además, ¿qué? Todas las notas, todas las notas eran... El número de las cosas que tiene... Que... Que anunciaron, no lo tiene el juego. Pero hoy en día no sé, igual. Salió un montón de cosas. Sí. Hoy en día, igual, no sé si hay cosas... Claro, pero... No hasta que salía los comentarios, era... Todo el mundo esperaba tener el Witcher de la era Cyberpunk. Es decir, era el Witcher futurista. Pero metían más todavía, igual, ¿eh? Que el Witcher. Sí. Por eso, amigo. No vas a poder entrar en un montón de casas y cosas así. Vos entras a... En la época que salió y mostraban un montón de cosas que estaban a medias para hacer. Era, mirá, este lugar tiene colisión, podés entrar en el lugar. No había nada, estaba vacío. Claro, por eso. No, hoy en día... Tenían una idea de hacer eso. Y todo eso. Hoy en día, sí. Hoy en día, la verdad que hoy en día, sí. Bueno, ya lo dije 20 veces. Hoy en día, bueno. Dijiste bien día, agarra. La verdad que, nuevamente, hoy en día, está bastante completo el juego. Ya no se siente vacío. O sea, entras a un lugar y hablas con un fulano y tiene como su historia, ¿no? Y empezás a... Yo creo que es una lástima que han decidido cortarle el contenido. O dijeron, iban a agregarle la nueva expansión que le agregaron. Un par de parches más para arreglar un par de otras cosas. Y listo, nos vemos en el siguiente juego. Porque tenían planeado hacer... Tenían planeado más todavía. Sí, sí, sí. Pero bueno, es entendible por temaguita. Sí, sí, pueden ser, no sé. Por más que haya ahora remontado un montón con las ventas y todas las bolas. Yo creo que, bueno, los que ponen la guita no son los que hacen los juegos. No, no, más vale. Más vale. De hecho, igual, sí. No sé si... Si es un juego para agregarle tantas expansiones. Me digo que es como para vivir en la experiencia... Sí, yo qué sé. Tipo, por ejemplo, ¿qué te va? ¿Qué te va? ¿Eh? En Cyberpunk te podés mandar a una ciudad subterránea de gente... Sí, sí, más vale. No sé qué tanto llame la atención. Digo, ya que sean tantas expansiones, digo. Digo, no es un juego online, por ejemplo. Es una historia para vivir, desarrollar tu personaje en formato single player y... Claro, pero fíjate The Witcher. The Witcher sacó unas expansiones que agrandan el juego. Sí, sí, sí. Un lugar, un mapa nuevo que es casi el tamaño del juego estándar. Son 70 horas de juego que te podés clavar ahí. Lo mismo podés hacer, yo qué sé. Con otras, te vas de Night City a Day City. Claro. Bueno, eso está bueno también. Porque cada distrito está muy bien marcado como a nivel social, ponele. Está Night City, que es como, no sé, el microcentro, ponele. Vamos a decirlo de eso. Pero después hay otro lugar que se llama... Hay algo con P. No me acuerdo. Pero es como que está toda la gente de tipo de países descendientes de África, ¿no? Ponele, ¿por qué? Porque es un lugar que está... Encima está aislado. Quedó aislado el lugar. Porque es como... ¿Vieron las típicas películas del futuro? ¿Vieron las típicas películas del futuro que dicen que debemos que bordear la ciudad para que los de afuera no se convivan, no traigan la anarquía de su lugar y qué sé yo. Que bajas a silvestre y estarán a comer una hamburguesa y estás hecha de rata. Claro. Yo me refiero más a las de Carpenter. ¿Cómo es? Escape from New York. Escape from Los Ángeles. Distópico. Claro. Bueno, esto es lo mismo. Después tenés el Milico, que también se fundó su propia ciudad porque se cansó de las reglas de todos. Entonces se hizo sus propias reglas. Está buena esa diferencia que hicieron en las distintas sociedades, ¿no? En el juego. Así que nada, qué sé yo. El juego está lindo. ¿Viste la serie de guerra? Sí, ¿eh? ¿Viste la serie de anime? La había visto en su momento, un par de capítulos, así que la tengo a retomar. La tengo que ver de nuevo y retomar. Mirá. Está muy linda. Sí. Sí, sí. Bueno, de hecho fue la primera noticia del primer programa de Gran Goli. Así que mirá. Bueno, nada. Eso. Quería mencionar un poquito en qué andaba. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por habernos compartido tus experiencias con el nuevo, con el nuevo, con el gran Cyberpunk. Se re di mío. ¿Qué le robó a Cella acá, dice Gasti? Oh. No, no sé, pero si andaban con ganas. La barra de estamina. Ah, si tienen ganas de robar un personaje en un mundo Cyberpunk, ahí lo tenemos. No, tampoco tenés tantas opciones encima, así que... Claro. Claro, no hay muchos juegos de Roll Cyberpunk dando vueltas, seamos honestos. Es un lindo juego. La verdad, si querés un GTA en esa época, está bueno. Está bueno para meterle. Bueno, gracias, Garra. Y bueno, vamos con el flato fuerte. El flato fuerte. El flato fuerte de la noche, Gai. Sí, no. Primero, un pequeño... Disclaimer. Comentario. Salió la semana pasada, o esta semana fue... No, la semana pasada, fin de semana pasada, el Horizon Forbidden West, la segunda parte del juego de Sony en Steam. Y indiferentemente de que te guste o no, porque después tendría que tener todo lo que tiene para que me guste. Pero el primero lo dejé a las 8 horas, más o menos. Dije, bueno, hasta acá llegué, gracias. ¿Te aburrió? Sí. Y es loco, porque es un juego con un arco y flech y todo, y exploración, y eso me tendría que gustar. Pero es tan pasillero tipo tutorial las primeras 3, 4 horas, que ya lo último llega. Dejame el mundo abierto, dejame explorar y no. Ahora anda allá, porque tenés que ir para allá. Acordate que tenés que ir allá, ¿eh? Y bueno, a la chota. Probé este, y esto es cómo se tiene que hacer un port para PC. Técnica. Lo bien que anda, técnicamente hablando. Y Luna, ¿no? ¿No hay también o no? No, Luna se le ha hecho bien al principio. Después lo mejoraron con todo, enseguida. Y anda bien. Pero este anda bien del día 1, pero una cera, no te pide máquina, pareciera. Es decir, la máquina ni se mosquea y se ve impresionante. ¿Había salido para el PS4 este o PS5? No, PS4, no sé si PS4 o PS5, seguro. No, era la exclusión del PS5 cuando salió. Era, sí, me parece que sí. No quiero hablar porque la verdad que no, es como que ya no me fijo tanto. Eh, jugué la primera, jugué la primera hora y media, ponele, me gusta que el juego empiece con una presentación que es un resumen de todo el 1. Así, un video donde te cuento la historia del 1 porque asume que mucha gente el 1 o no lo terminó o no lo jugó. Te le spoilea, ¿no? Sí, te dice toda la historia del 1 hasta cómo termina. Ah, te dice todo, ok. Y mejor. Podés saltearlo igual. Pero está bien, mirá, además si empezás a jugar el 2, bueno, macho, si te peleas el 1, jodete. No, aparte está lo mismo con el Assassin's Creed Brotherhood, creo, ¿no? Te contaba más o menos lo que pasaba en el anterior, como para que más o menos esté al día. Sí, porque arranca justo en el final. Claro. Este, bueno, y este tiene pinta de que, aparentemente, no voy a ponerle nada, pero ponele, a ver, lo vamos a pasar a Star Wars. Después de la fiesta de los E-Walks, pasalo, ¿me entendés? Sí, bueno, acá más o menos lo mismo. Acá, para una fiesta, pasalo. Este, y lo que me gustó es que ya es mucho más abierto de lo que es el 1, porque acá ya el objetivo es, aparentemente, hasta lo que decía la historia, acabar con una especie de plaga, que son unas algas de color naranja que se ven por todos lados, que contaminan a los animales y a los bichos. Y es como que ya todo está más abierto, los escenarios pintan más ciudad invadida por la naturaleza. Es decir, te das cuenta que son todas partes de edificio, como se ven en el video que estamos viendo ahora. Y ya me llamó mucho más la atención. No lo voy a jugar ahora, porque estoy metido en otras cosas totalmente, pero bueno, cuando termine lo otro, jugaré algo que no sea mundo abierto y después recién volveré a esto, que tiene una pinta más que importante. La verdad que está... Pero quería destacar lo bien que anda. Es impresionante que el juego esté al palo, con todo al palo, todo al palo y ni se mosquea. En el in the Máquina igual, ¿eh? No tengo tan buena máquina, chavón. Sí, está bien, pero no tengo tan buena máquina. No, 30-70. Ah, 70, bueno, igual. Bueno. Maquinón. Claro. Pero bueno, está bien optimizado. Así que... ¿En términos de consola o placa de video? Claro, esto es de una Play 4 y... ¿Cuánto duele este? Creo que salió a 49,99 como todo lo que está... Sí, 49,99 como todo lo que está saliendo de Sony ahora. Es un buen precio para un triple A hoy en día. Es un montón de guita. Sí, 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 obviamente es un montón de guita. Bueno, es el Complete Edition, ¿no? Pero el Hero Zero Dawn, que es el primero, también está a 49,99. Ese lo pagó a 500 pesos, boludo. Pero... Sí, todo lo pagó a 500 pesos. En la última oferta estaba 9,99. Sí, cuando hay oferta te lo bajan al 80%. Sí, sí, sí. Así que en ese sentido... ¿Vos lo jugaste este en la versión de PC, el anterior? Sí, lo tengo también en PC, sí, sí. ¿Pero lo jugaste o solo jugaste? A ver, 8 horas más o menos, 9 horas. Yo lo había arrancado y lo dejé porque viste que salió medio cacheteado. A mí no me ha andado bien cuando salió y lo colgué, pero lo tengo ahí para volverlo a jugar. Cuando salió... Pero por ahora no era un emprendimiento eso, ¿sí? Cuando salió, si lo optimizabas más o menos bien, es decir, le bajabas alguna cosita, le ponías otra, el juego andaba. Pero la verdad que era tan optimizado como el traste. Después lo parcheaban bastante y anda bien ya. Pero la verdad que yo diría, mirate la película y empezá con el 2, que anda re bien. ¿Qué película? A ver, no me urge querer jugar el 2 así, volviendo. Pero digo, bueno, ya está, ya tengo un incentivo para ponerme... Tengo todos esos juegos, tengo el... Este y el God of War son los que tengo ahí, que los quiero jugar, que son los más largos que tengo para jugar. Jugar el God of War, que no solo más corto, sino mucho más directo y más entretenido y mejor juego. Y el God of War te llega al punto de decir, bueno, no lo quiero saltar, que no lo termino, porque está bueno. Quieres saber qué pasa. Aparte de Jingle, te pregunto, vos tenés ganas de jugar al 2, que ya es un mundo abierto. Vas a decir, chico, me juego al 1, que es otro mundo abierto. Es que lo empecé a jugar y me gustó, ese es el tema. Lo colgué por una cuestión de que se tiraba pedo de color en el juego. Y aparte en esa época yo jugaba mucho streameando, y cuando los juegos andaban como el ojete streameando, me agarraba odio y no lo jugaba, porque básicamente jugaba cuando streameaba. No pongas ningún video todavía, Jingle. Yo te aviso cuando poné el video 1. No, 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 estoy organizando. No, lo aviso para que no lo vayas en el video, eh. Bueno, hace 12 años, pasamos a otro juego, obviamente, ¿no? Hace 12 años, sí, hace 12 años salía en PlayStation 3, el primer Dragon Dogma. Un juego de Capcom, un juego que estuvo bien, pero que estoy seguro, no me acuerdo qué hubo en su momento, que lo opacó y mucha gente creo que no lo jugó. Y estoy seguro que mucha gente que hoy le está tirando flores a este no lo jugó, porque le tira flores a este por cosas que el 1 ya lo hacía y lo cuentan como una novedad. ¿Vos me estás diciendo que el Dragon Dogma es un juego infravalorado? No, yo creo que para mí infravalorado, la gente que lo juega y no ve el potencial o lo que es el juego infravalorado es que lo han dejado pasar. Los que juegan en el Dragon Dogma 1 no creo que nadie lo infravalore. A mí no le guste, puede no gustarte, pero si te gustó, sabes valorarlo. Mira lo que te digo. Te iba a preguntar ahí. Sí. ¿El Dark Arisen o Arisen es el 1? En realidad es la versión K de director, la versión completa que ya te viene con la expansión o DLC. O sea, para Play 3 salió el común y después no sé qué hubo DLC. Y para Play 3 también salió la versión con un DLC o la versión que venía al juego y el DLC junto que era el Dark Arisen. Es el Dark Arisen, ah, mira. Y que calculo que también lo va a salir para Play 4, pero que es el mismo juego igual. Sí, porque sé que está en Xbox y todo también, por eso preguntar. Sí, también está... Si se la pegues, Gaisys, te la regala, eh. Dos veces ahora, debe estar como 70 dólares. No, pero ahí no te lo pegues. Ah, aguante eso. Bueno, el juego era un juego que estaba... No, está 26 nunca, perdón. No aguante Xbox. No aguante eso. Aguante la PC. Más en el impuesto. Bueno, estaba todo muy bien, pero tenía errores puntuales, como por ejemplo... A ver, los creadores de un primer momento incitan a que, por ejemplo, no haya viaje rápido al comienzo del juego. Es decir, vos tenés que ir del punto A al punto B y la experiencia del juego es el viaje. No es el me tomo un teleport y aparezco en el punto B. Es todo el chiste del juego. Bueno, es tu forma de levear, es tu forma de que pasen cosas, es tu forma de conseguir cosas, es la forma de contar una historia. Mucha gente eso no lo entendió, porque cuando vos llegas a cierto punto de la partida, casi la mitad, cuando vos ya exploraste caminando todo el mapa una vez por lo menos, te empiezan a dar unos pilares que vos podés poner en la zona donde se te canten las bolas y habilitar viajes rápidos entre portales. Ese es el primer punto. El tema es que, bueno, vos tenés errores que, por ejemplo, cuando vos pasabas por un camino... Los enemigos siempre respawnaban en el mismo lugar. Es decir, vos pasabas por la mitad de una montaña y te aparecían los goblins y cuando volvías al otro día para pasar por ese mismo lugar, te aparecían de vuelta los goblins en el mismo lugar y era medio choto. Pero también tenías un montón de enemigos más grandes que aparecían en cualquier lado o en zonas puntuales, porque tenía sentido de que sean sus zonas. Es decir, una quimera tenía como zona un bosque y no al costado de un pueblo. Y un grifo anda por todos lados porque va volando y cuando ve una vaca, baje, se la lleva. Es decir, bueno, detalles así. Este, bueno, el 1 para mí, pese a que es un juegazo, pasó ni pena ni gloria, salió bien y ahí quedó. Como a los 6 años, cuando recién se empezaba a promocionar con fuerza la Play 4, Capcom filtraba o daba a conocer un juego llamado, ahí se pone en el primer video, llamado Deep Down. Juegos que todos los que jugamos Dragon Dogma pensábamos que era mínimamente un spin-off o un cambio de nombre o el Deep Down podía haber sido la palabra clave del proyecto, el nombre clave para un Dragon Dogma 2. Juego que, porque ahorita abajo dice working title, es decir, título en trabajo, claro. Bueno, juego que la verdad nunca salió. Después, cuando avanzó la noticia, supuestamente esto era un juego donde las personas se metían en realidad virtual. Era un juego futurista que las personas se metían en un caja de realidad virtual y se metían a un lugar a hacer esas misiones y tenía forma de parar el tiempo y retroceder y te ibas con los sitios, una fumada que estaba buena la fumada igual. Este, pero bueno, esto quedó en el olvido y hasta ahí después pasaron otros 6, 7 años más. Hasta que, recién el año pasado creo que fue, si no me equivoco, anunció en el Dragon Dogma 2. Ahora sí podés poner el siguiente video. Y empezamos. El Dragon Dogma 2 es todo lo que fue el 1 por 10. ¡Epa! El mapa es, este directamente es el GOTY que no va a ser GOTY. Es decir, no va a ser GOTY. Primero porque generalmente los juegos que salen en el primer cuarto del año nunca son GOTY. Son raras las excepciones, las hay. Pero en octubre, en octubre, me va a salir algún otro bomba, algún Mario loco, alguna pelotude. Es así, la gente va a estar como loco con eso y se va a olvidar de esto. Sabes, ¿no? Igual te pregunto por ahí antes de terminar esta. ¿No es como un nicho, digamos, Dragon Dogma o...? No importa que sea un nicho. Lo que importa es que el juego es excelente por todos lados. No, más vale. No importa la cantidad de gente que lo juegue. Lo que importa es que es lo que hace el juego y por qué lo hace bien y por qué es el único que lo hace. No te discuto de eso, digo, por lo que decías de no hacer el GOTY. Digo, no hace el GOTY porque es un nicho que no es un... Bueno, pero el Elden Rain es un nicho si querés. No todo el mundo juega Elden Rhin o Dark Souls. Sí, pero fue más popular me parece. Sí, pero en este momento ya no era nicho Dark Souls. No, está bien, bueno. Pero si querés, no tengo la lista acá. Pero hay juegos indie que fueron... Y no arrastra gente que juega a Dark Souls A mí me llama, por ejemplo, yo que no juego En Dragon Dragon, me hace llamar mucho la atención Porque juega a los Souls Sí, 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 no, no A ver, yo lo que estoy diciendo nomás es que Que juego sea de nicho o no, para mí No afecta a nada en que pueda ser Gotio o no Es más, un Bandur Gate no es para todo el mundo Es súper de nicho Es súper de nicho, y fue el juego del año Juego de nichoísimo, a la gente no está Acostumbrada a jugar con él Bueno, no importa Desde nicho, sí, es más, mucha gente Que dice, ¿qué juegazo? Estoy seguro que no lo jugó Cuando un juego te hace Es un juego Que te hace entrar un género Exactamente, viste, cuando es difícil Quiero jugar un shooter, ¿qué me recomiendas? Si te quedas pensando un juego, un shooter Que sea divertido y que no lo Te asige con mecánicas A alguien nuevo, bueno El shooter es más accesible igual, pero un R Por turnos Por turnos Nada Bueno, vamos para empezar ahora Estoy por un poco de juego El juego empezás Con cuatro clases Tenés el Lo que sería Me sale el guerrero, pero no es la palabra exacta Es el caballero, por decirlo de alguna manera Es un chabón que usa espada de una mano y escudo Este Clases que todavía, por ejemplo, yo no he tocado Ahí tenemos el fighter En inglés le pusieron Ah, fighter Pero bueno Sí, el guerrero El guerrero, sí El guerrero es la segunda Que es el barrior Que es el Que usa armas de dos manos más pesadas El luchador, entonces Después tenés el Tiff Que es el ladrón El personaje que usa dagas Que en el primer juego Ese personaje usaba arcos y dagas Acá la opción fue separarlo en dos personajes totalmente diferentes Tenés el Tiff que usa dagas Y el arquero que usa arco Y la cuarta clase con la que empezás Es el ¿Cómo se llama? El mago Que el mago Entra como personaje de ataque Cuando usa magia Pero también como soporte Que bufea tus armas O te cura Es una especie de entre mago y priest Por decirlo de alguna manera Bueno Más o menos va por ahí Los cambios al gameplay Que le han hecho en especial Al arquero, por ejemplo En ningún juego Vas a poder hacer legolas Como en este juego Es decir Tenés el ataque rápido Que automáticamente Apunta al enemigo más cercano Y disparás flechas Ultra rápido Que no quitan nada Pero que Obviamente La acumulación hace daño Si apretás el gatillo Entrás en modo De apuntar manualmente Donde empezás a tener skills Como Flechas cargadas Que tira al enemigo para atrás O flechas que están prendidas a fuego Si explotan Cuando chocan al enemigo Un montón de cosas Y después tienes un Muy facheras Muy facheras Eso estoy viendo Ahora voy a contar un par de De anécdotas Que son tremendas Tenés dos patadas Es decir Con un mismo botón Tenés una patada corta Que hace que cuando viene un enemigo Arriba tuyo Lo frena No le quita mucha energía Lo para Y la siguiente patada Y la siguiente patada del combo Lo tira para atrás O podés saltar al enemigo Tirarle una patada Que lo que hace el personaje es Se para en el hombro del enemigo Le patea la cabeza Y se tira para atrás Y cuando vas tirándote para atrás El chão pega el arco Y le tira un tiro a la cabeza Pero todo lo tenés que hacer vos No es que apreté un botón Y salió Es decir El juego lo que tiene Es un sistema de combate No tiene autocombo No, no Olídate El juego tiene un sistema De combate Perfecto Y no visto para mí En ningún juego Es decir No es un Dark Souls En sentido de Tenés estamina Si estás Tenés estamina Para ciertas acciones Esquivar un golpe No te quita energía Pero usar skills Si te quita energía Correr Si te quita energía Pero el trote normal Que es bastante rápido No te quita energía Así no No es que estés todo el tiempo Pensando Si me voy a quedar con energía O no Sí Es más pensar En una barra de maná Que una barra de estamina Me parece Exactamente Lo que pasa Que bueno Hay personajes Que no tienen Claro Entonces El aimá barra Para todo Claro Este Después A ver Qué más Una clase Es Por más que sea obvio Cuando lo digo Las clases Son 100% Diferentes Una a la otra Es decir Y antes En el primer juego Esto es medio complicado De explicar Pero si vos jugabas Los primeros niveles Como mago Cada vez que subías de nivel En la cesta de tu personaje Subía primero la inteligencia Y no la fuerza Entonces Si vos después de mago Te querías pasar A nivel Benel 20 De ser mago Te querías pasar a guerrero Y vas a tener un guerrero Que tenía inteligencia Y no tenía fuerza Entonces no te servía Acá lo que hicieron Para que no pase eso Cosa que está bien Y está mal Al mismo tiempo Es que cuando vos te cambias De clase Este Las cesta Se acomodan Para la clase Mira Se resete a todo Es decir No es que vas a tener Tenés que jugar Con una clase Para Porque la idea En el 1 Era hacer una build Por ejemplo Si vos querés hacer Un personaje Que es una de las clases Que todavía está en este juego Que es el arquero mágico Que es un arquero Que usa magia Vos empezabas Haciéndote primero El ladrón Para ganar Dex Destreza Destreza Después pasabas Al mago Para ganar inteligencia Y recién ahí Te pasabas Al arquero mágico Para tener un arquero Que tiene velocidad de golpe Pero a la vez Todos los golpes Quitan mucho por la magia Un quilombo Pero bueno Ahora ya no Ahora vos te cambias de clase Como querés Cada dos segundos Y cada clase Tiene 10 niveles de evocación Que cada vez que subís Un nivel de evocación Te habilita skills Que se pueden comprar Con puntos Que vas ganando Cuando subís de nivel Al pedo decían eso Porque la verdad Que yo tengo No sé 70.000 puntos Y las skills Se salen 100 No sé Para qué carajo Pero ponen algo Que sobra Pero bueno O sea Entonces En vez de decir Che quiero jugar Varias cosas Me hago un personaje Por cada cosa No Tenés que Tu personaje Lo vas adaptando Lo vas cambiando Como querés Sí Porque ahí vamos a un punto No te podés crear Muchos personajes Solo tenés un personaje Una sola cuenta No Ahora Eso lo dejo para el último Porque hay todo un bardeo Y una caleta Ok Está al pedo Pero bueno Como pueden ver Las animaciones Los magos Los efectos Se ve mejor Que en el trailer Me parece ¿No? El trailer Se veía medio durito Me parece Lo que está viendo Es lo que es el juego Es impresionante Sí, sí Por eso Pero tengo el recuerdo En el trailer Se veía medio durito Y en el juego Vos vas con tu personaje Principal Tu peón principal Que vos lo creás Le pones el equipo Y le pones las clases Y las magias que usa Es como tener un segundo personaje Solamente que no manejas Y dos peones más Que los contratás De gente que los crea online Y los compartes Y mi peón Lo puede usar cualquier persona El sistema de peón Acá lo han mejorado A un punto De que ya los peones No es algo que Lo tenés que tener Porque es el juego Son personajes que realmente Te ayudan Y saben Por ejemplo No es ni idea Del Skyrim Totalmente A ver Me pasó esto El otro día me puse a jugar Y a mí me gusta mucho De bueno Me voy a la miércoles Y me voy a explorar mapa Porque esto es Esto luego Para que a Rafa Le interese Es casi un Bredos The Wild Es un mundo abierto No te rompen las pelotas Y lo más lindo Es que vos tenés misiones Pero si no las haces Las misiones Fallan Pero sigue la historia En un momento Por ejemplo a mí Un chabón Le voy a comprar algo Tiene un puestito De pociones Entro Y dice Che no viste Un pendejito Que estaba afuera Que esto Que el otro Con otras palabras Le digo que no Y es el sobrino Porque es el nieto Del chabón ese Era un abuelo Y viene una nena Y siento que se lo llevaron Los lobos Viste Y vos así ¿Querés ayudarlo? Bueno dale Lo ayudamos Y después justo vino Otro negro Que me dijo Che loco Nos están atacando allá Y yo me fui Al bardo A defender el pueblo Que habían empezado A entrar El bicho Me olvidé del chaboncito De repente me acuerdo Del chaboncito Claro Lo voy a buscar Y lo que encuentro Es la ropa Y se la habían morfado A los lobos Y eso me abre un montón De variantes Porque yo tengo que volver Y que le digo Que no lo encuentro O que encontré La ropa del pendejo Ah Tenés la decisión De hablarle En un momento Tengo un esclavo Que tenía una joya Para ser libre Y tengo un soldado Tiene un montón Tiene un montón De libertad En las historias Que son impresionantes Olvídense De Indicaciones El mapa Es un mapa limpio Olvídense Que le tienen diciendo Andá del punto A Al punto B Acá te dicen Mirá En el pueblo De Melve Que está al norte Está siendo atacado Por Magoya Magoya Y bueno Andá para el norte Y tarde o temprano Vas a encontrar Un pueblo Y cuando llegá En un momento Me hicieron llevarle Una carta Claro Claro Que el morrowind No haya hecho Es que viene mucho De ahí Es decir En un momento Me mandan A llevar una carta A un general Que estaba en un pueblo ¿No? Llego Pero había un montón De soldados Yo no sé Tuvo que empezar a preguntar Uno por uno A ver quién era el general Hasta que de repente Uno cuando le hablo Y me dice ¿Quién es el? Y va Sobo Tomá Y le doy la carta Y le decía Se llamaba Aldo Y le decía Pusilánimas a la gente Y es probable Es probable Tenía cara de sorete Este Bueno Después del juego Además de las cuatro clases iniciales Se le suma El arquero mágico Todavía no la pude conseguir Se le suma Un tipo Que usa Un staff Y magia Que no me acuerdo El nombre Porque es un nombre Wanderer Fighter No sé cuándo Es un chabón Que tiene un palo Con dos puntas Cortantes Y Usa la fuerza Es el arma Uno Es decir Puedes cerrar a los chabones muertos Y tirárselo a otro Puedes hacer lo que se te cante Tiene una pinta bárbara Todavía tampoco la pude conseguir Este Conseguí el Sorcer Que sería la evolución del mago Que es solamente de ataque Que es ese que hace Tira meteoritos Y tira Tornados Echizos más grandes Claro Más potente Que al punto que si vos conseguís peones Que tengan las mismas skills Podés unir magos Para castear algo más grande Y tirar magias conjuntas ¿Cómo unís esos magos? Con mágica Y porque el mago viene y te dice Claro Con el mágico Exactamente Porque ese es el tema Que vos contratás Y cuando vos contratás al NPC Le podés ver qué hace y qué no hace Por ejemplo Algo que me fui de mambo Yo salgo a explorar Y en un momento empiezo Me voy, me voy, me voy Para el norte Hasta que el mapa me diga que no Después de cuatro horas más o menos Llego a un lugar Donde empiezo a ver elfos Se me acercan Y hablan en elfo Entonces los subtítulos son en elfo Decir Decir No entiendo nada Bueno, entro Chumpeo un poco el barrio Está todo muy bonito Todo muy elfo Todo lo que vos quieras Y me voy Cuando contrato tropeón Porque el que yo tenía uno Se me murió El chon dice Che, yo se le habrá elfo O sea, vos te sirve Epa Entonces ya lo contraté Claro, ¿me entendés? Cura paí Entonces Cura paí Dije, bueno Lo contrato este Algún día voy a caer por ese lugar Y por lo menos me traduce Mirá Pero pará Bueno, no sé si sabés Igual Porque no lo jugaste Pero cómo se podría dar Esa mecánica Tipo, vas con el chabón Y solo porque el chabón Está al lado tuyo Ya entendés lo que dicen O así Yo asumo que me lo va a traducir Automáticamente Claro O el chabón me va a hablar El chabón te dijo hola Por eso no Quiero saber si sabías No, no No volví a hacer ese viaje De cuatro horas Para llegar a ese lugar La verdad Este, después El mapa Va a ser muy grande Vos pasás en la zona norte Del mapa Por eso de alguna manera Y para pasar la zona sur Que es una parte desértica Hay como una muralla Que no te dejan pasar Porque, claro Más o menos Como las personas Desde ahí Más vuelta A la luz Y tenés que pasar Tenés que pasar Olivo, viste Pero ahora El tema es que Que bueno No te dejan pasar Hasta que llegas A un cierto punto De la historia O podés romper el juego Sin romperlo Obviamente Escondiéndote En la parte de abajo De una carreta Enganchándote Y que pase la carreta Y vos te mandás Y después te bajás Y se le es corriendo Porque se te dan cuenta Los soldados Que escondían la carreta Y te persiguen Y vos lo perdés Y listo El juego te invita A hacer lo que vos quieras De un montón de formas diferentes Cosa que No muchos votos Tenés en libertad Obviamente Me mandé Hice esa Y en la otra escena Me di cuenta Que los switchos Son muy fuertes Y estuve cogiendo Durante dos horas Para todos lados Para que no me maten Hasta que bueno Dije bueno No vuelvo para atrás Porque no tiene sentido ¿Qué más? Te puedo decir El sistema de combate Bueno Tiene el sistema De escalar Tipo llavos de colosos Si switchos grandes O chico Lo que sea Vos te podés subir Y cagarlo a palo De arriba Estábamos viendo Un dragón Sí Ahí que había Un dragón Orcos Este No digo que si subía Se subía un arco ¿No? Sí Es más A lo chiquito Y hay algunos Que son medio grandecitos O podés agarrarlo Y tirarlo Es más Yo ahora estoy jugando Con un guerrero Que es un personaje De mandoble de dos manos Y uno de sus ataques Es poner la espada Para adelante Y correr para adelante Y lo que está delante Lo insertás Y te lo llevas Tipo Reinhardt ¿Viste? Sí Y no hay nada más lindo No hay nada más lindo Que engancharte Uno o dos Como brochet Y llegar a la punta De un De un Ahora cuando juguemos Oro chulo Te va a cebar No lo curamos más Pero Nada El juego No le encontré Errores Casi aunque se los busqué Sacando la optimización Ah mira A mí me anda bien Ok Yo no tengo quejas Si es verdad Que en las ciudades Más grandes Porque hay unas ciudades Que son muy grandes Por la carga de NPCs Y todo El juego tiene tirones Ah mira Baja Mira lo que te digo No quiero decirlo Porque te voy a decir Un número Y voy a decir No como 24 Pero Para llegar Para llegar Anda bien No lo hace infugable Porque no lo hace infugable Claro Es como en el de Witcher Llegabas a 9 grados 9 grados Este A mí me andaba A 20 FPS Pero cuando salía Al mundito Andaba a 60 Bueno Esa era para que era lo mismo Sí Bueno Esto más o menos Me pasa lo mismo En esas ciudades Muy puntuales Que no haces mucho Tampoco Haces un montón Pero no No es que estás peleando Contra un bicho Ahí como para que te Cague la existencia Así que en ese sentido Pero es verdad Que tiene de nubo Lo que se llama El sistema de antipatería Mira Y eso se sabe Que te lo rompe Al juego Cada vez que lo han sacado La propuesta de juego Mejora Claro Oche pero Tiene de nubo En PC No más esto En consola Yo lo estoy cuando en PC No no Exactamente Te pregunto En consola No sé No que yo sepa No pero En consola Anda bien Pero está Loqueado En 30 frames Me parece No me parece No me parece Que tenga Sentido quejarse de eso En un juego Silver player Chicos ¿Qué querés que te diga? No Pero hoy en día Siglo 21 Ya Bolude Siempre están rompiendo Las bolas Con el 4K Vos viste Bueno Eso Hablalo con los chabones Que hacen el hardware Y lo que sea No sé La verdad que Yo me quejo de las consolas No del juego Ah está bien Pero no es un tema De la consola Un tema que los chabones Loquean a eso La consola le da No sé Para correr las 60 Tal vez es un tema Del motor Usa el re-engine Acá el re-engine No está optimizado Para mundos abiertos Es que no es un re-motor Viste Y no El humor ¿Qué decías Paquito? ¿No te escuché? No yo no me acuerdo Pasaron dos segundos No 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 me preguntes eso Paquito Estás peor que Garre Paquito Estamos tomados Bueno El tema Del bloqueo A 30 frames Yo creo que es por En realidad Donde se debe volver Pelotudo a la consola Es en la carga De De personajes En el juego Porque O sea Por ejemplo Re-engine Funciona de 10 Con Street Fighter 6 Que anda a 60 Lo más bien Por ejemplo Es más chiquito Hay juegos que se rompen Igual si le sacas el cap El Dark Souls 1 No se rompía En un montón de cosas Sí Llegaba a Santa Pasa que acá No hay nada Encriptado Cuando los juegos Tienen cosas Encriptadas Si por ejemplo En el Dark Souls Si vos llevabas a 60 Llegabas a un lugar Donde tenías que Llegar un dragón antes Y vos llegabas Y el dragón Llegaba encima tuyo Me hiciste acordar Resident Evil 2 En los Speedrun Que ponen Le sacan el cap A 250 FPS Y le pegan Con el cuchillo A la puerta Y la traspasan Ah sí Pero en PC No está en el cap Del Resident Evil Ah no sé No Le ponés Sincronización vertical Y claramente Te lo capa Bueno Para no Para no ser la más largo Bueno El punto negativo Es el La optimización Que no es nada Que no se pueda arreglar Porque no es que salió Como el Sager Bank No por eso Es algo que Con un par de parches Un poco de amor Es que Te quería preguntar eso Porque Leía mucha gente Que decía eso No voy a esperar A que se lo arreglen Con parche Y después lo juego No Están rotos Están como Podés tener que Andar con parche No No Lo que pasa es que Lamentablemente Ahí empiezo mi ranteo Mi bronca Hay mucha gente Que compra Para qué pelotude Que lee Y no hace La experiencia propia Y a qué vamos Con esto Este juego Este juego Salió Bueno Y publicaron Unos DLCs En donde Los DLCs son Unas piedritas Que vos usas Para hacer El viaje rápido Son como Microtransacciones En las subtepases Si 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 Son microtransacciones Porque son DLCs A la larga Pero son Unas piedritas Que te hacen El viaje rápido Una piedra Que cuando vos Vas a A la barbería De los pueblos Vos podés cambiarte El pelo Los tatuajes Y todo Pero si te querés Cambiar el rasgo Físico Del personaje Es decir Hacerlo de 2 metros Y ir a 2 metros 50 No te dejas Sin esa piedra Piedra Que te la dan En el juego ¿Por qué no te dejan? Porque Primero En una partida Te dan 5 De esas piedras Es decir Si vos necesitás Cambiar el aspecto Del personaje 5 veces En una partida Es porque no tenés Qué carajo hacer Con tu vida Y segundo Porque el juego Para No No es Pero excluido Maestro Porque el juego Tiene un sistema De que Importa La Forma física De tu personaje Un personaje Por ejemplo Ultra ancho Y fuerte Si le pegan Es muy difícil Que lo tienen al piso Pero si es Flaco y petizo Corre mucho más rápido Ok ¿Me entiendes? Es que pasa Si vos vivís Cambiando la forma física Del personaje Y vivís Cambiando la clase Rompes el juego Porque lo haces Perfecto para un arquero O perfecto para un luchador O perfecto para Entender Si me hago un tanque Lo hago un guerrero Y no me baja nadie Pero si después Me quiero cambiar A arquero Ese guerrero No funciona Mira Si fuese Cierto color Garra no lo dejaría Entrar a cierto lugar Este Bueno El tema Es que Hay un par de DLC Así Y claro Salían dos Y youtuber O tres Lo que sea Decir Ah mirá Típico Volvió la mala Cap Con esa Que te vende Las cosas Aparte Mirá Te están cobrando Para que le des Presestart Se enojaban Porque no te podés Creer más De un personaje Se enojaban Porque A ver Para empezar Esos DLC No son necesarios Para el juego En ningún momento Segundo Estás pagando Para no jugar Estás pagando Para no jugar Esos mismos DLC Te lo dan gratis En el juego Es triste No quita El hecho De que es triste Que ya tenga Microtransacciones Está bien Pero ahora te voy a decir Algo más Es decir Yo Esas piedritas Que tanto Además se quejó A la gente Que era el transporte Porque la gente No tiene viaje rápido Pero te venden La piedrita Para hacerlo Bueno A la hora de juego Yo ya tenía 5 Todavía no lo sucede ¿Y cuánto pagaste? El juego No No Me entendés Segundo En el store Solo son de compra única Lo que están vendiendo Es El DLC De la versión Premium Por separado No estoy defendiendo Capcom Es una cagada No tendrían que haber hecho eso Es decir Vos podés comprar la versión común La versión Premium Y el contenido de la Premium Pues te arrepentiste No haberla comprado La versión Premium Claro Nada más Lo que pasa es que Se armó todo este bardo De que no Claro Te están vendiendo Para Es decir Si vos compras Ese DLC Con idea de usarlo Es para formar menos No para formar Perdón Me creo que no entendí Del todo la idea El DLC Es una piedrita Para cambiar la contextura Física del personaje Hay una Que es para cambiar La contextura del personaje ¿No? Que para empezar Como se quejó la gente Eso puso en un parche Y ya lo podés cambiar Sin piedra Lo habían dicho Es como en los juegos De crafting Cuando te venden 5000 materiales 5000 unidades de materiales A 10 dólares Es como que en el Zelda Es como que en el Zelda Te vendieran El caballo perfecto No que no se canse nunca O la semilla O la semilla O la semilla Que tenés más espacio En el inventario Las podés encontrar En el juego Están ahí Te la dan Para que no juegues Es decir Para que no las busques Claro Esto es más o menos Lo mismo Lo que pasa Es que se hizo Una bola de humo Y no Que mirá Típico de Cap No es todo Un bardo Y el 80% No es por defender el juego Ni por fanático del juego Ni nada Pero porque muchas críticas Si jugaste el juego Por lo menos dos horas Te das cuenta Que no tienen sentido Y no es No es por defender el juego Es decir Siento que la optimización Podría haber sido mucho mejor El juego no tiene tampoco Los gráficos ¿En consola pasa lo mismo? Que lo que te pasa a vos Anda mejor que en PC Anda mejor que en PC Pero en PC no te ha quedado En PC no te ha quedado 30 Yo no estoy jugando 60 Yo creo que Con todo esto De la salida del Dragon Dogma Lo que más prevaleció Fue mucho El tema del clickbait Con todo esto Que estaba hablando ahora De que volvió una mica Trata de extracción Por eso estaba esperando Justamente Que vos hablaras del juego Porque Sos el único Que iba a tirar un poco La aposta Sobre ese tema ¿Y sabés Que es lo más triste? Todo esto Que estamos hablando Y que por eso En Steam bajó El día uno Fueron mayormente positivas Ahora son No sé si Variadas O negativas Bueno Todo esto Lo tiene el Devil May Cry 5 Lo tiene el Resident Evil Remake Lo tiene Sí El Monster Hunter World Todo En el Devil May Cry peor En el Devil May Cry Podías comprar las gemas Para mejorar el personaje Que eso ya era Pagar Para ganar Entre comillas Y claro Porque podías arrancar Con el personaje Remaxeado En experiencia O sea que acá no Acá lo único Que estoy hablando Es no jugar Es hacer viajes rápidos Nada más En el Resident Evil No me acuerdo que vendían Tenía una fotito acá Porque me había preparado todo Le voy a hacer más larga Pero tampoco me quedé De tener mucho Y en el Resident Evil Podés comprar Este Ticket De mejor exclusiva De arma 1 Ticket De mejor exclusiva De arma 2 Bueno Para todas las armas Maletín dorado ¿Cómo que no? Maletín dorado Maletín clásico Munición de pistola Amuleto Munición de pilota De pistola Hierba verde Es decir Te están dando trucos Comprando trucos No, no es la misma Acá estás comprando trucos Directamente Cosas que no están en el juego Es como si estuvieras Pagando para hacer El Godmode En el Doom Como durmió Trucoteca En el Devil May Cry 5 Que te vendan traje Está todo bien Pero que puedas comprar 10 millones de orbs Para mejorar el personaje O que puedas No sé O prensa Que aparte Me da risa Porque quieras o no Es como que el Devil May Cry Primero Bueno vamos a ser honesto Que el último Sobre todo No me pareció un juego Tan tan difícil Al menos jugarlo normal ¿No? Pero son juegos Que justamente Lo divertido es Jugarlos y rejugarlos Para juntar esas orbes Y mejorar el personaje O sea Comprarlas Bueno El objetivo de este juego Es Que cada vez que vas a salir Un pueblo Es preparar tu equipo Porque Si te agarra la noche Se te pone a agarrar peludo Afuera Mira Y ir a ver Que encontrás O ir a ver si encontrás El juego que tenés que hacer O ver que pasa en el medio Porque siempre pasa algo En el medio ¿Por qué voy a pagar Un teleporte A la otra ciudad Si toda la parte De juego interesante Es la parte del viaje Así que nada Todo ese bardo Fue así Hasta el día de hoy Hay gente que no A mí no entiendo Un pomo Y sigo pensando Y lo dice mucha gente Que hace el análisis Y algo Es que mucha gente Repite lo que Lo que escucha Y nada más Así que Sí Hacen melazas Y vamos Hacen esta parte ¿Sabes cómo se llama El que creó este juego? Sí, sí Ya la veo ¿Te podés crear un guerrero? No, hablando en serio ¿Tiene online? No, solamente la parte de peones En la que podés Compartir el peón Claro, vos tenés Por jugar te da unos puntos Cuando entras a un limbo Donde están todos los peones De todos los personajes De todos los que juegan Sí Vos podés contratar el peón Y cada peón te sale un costo Mientras más alto Es el peón que contratás Más monedita Es para que no vayas A contratar siendo 10 Un peón 90 Sí, sí, tal cual Entonces Mientras más diferencia Entre tu nivel Y el nivel del peón que contratás Más monedas te piden De esa monedad La ganás jugando Claro A menos que esos peones Sean de tu amigo Si son de tu amigo Generalmente no te cobra nada ¿Tu amigo que te invitó? No, ponele Un amigo que le te da en Steam Que se compró el juego Y tiene su peón Joder Por eso Quieres hacer esa conexión En tu caso sería Funkestang En tu caso sería Funkestang Pero como era nivel 8 Dije No, gracias Funkestang Tranquila O sea, no es que decís Che, me hago una party Con fulano y mangano Y salgo matavichos No, eso no No está pautado No tiene online Y no creo que lo tenga No sé por qué La verdad Porque este juego Se presta mucho Para hacer eso Es que eso quiere llegar Tiene online Escrito en toda la cara Esto Bueno Sin ir más lejos Hace 6 años atrás Más o menos En Japón salió El Dragon Dogma Online Online, mira Que era como un Black Desert Y no, quedó ahí Nunca salió de Japón Una vez lo detectó Con VPN Y andaba Con 3 millones de ping ¿Qué onda los mods? ¿Ya salieron? ¿No se pueden hacer? Mirá En el 1 Hubo uno Que era solamente Mejoraba texturas Y efectos de luces Pero tampoco Intenté buscar demasiado Así que no sabría decir Lo que sí es muy loco Que cada vez que entrezamos Para un peón Vas a encontrar Hasta Desde William Defoe Hasta No sé Al Kratos Al Kratos El editor de personajes Es tan Tan Rebuscado Que puedes hacer Lo que quieras Puedes Editar tu personaje Y el peón Y también el del peón El peón lo haces Igual que tu personaje Todo completo ¿Del día 1 Hacés los 2 Hacés los 2 del día 1 Y tu peón ya queda Habilitado para todo el mundo ¿A quién se parece tu peón? Pero ya sabemos Lo que significa esto Acá Paco Lo que está preguntando ¿Cuándo van a empezar A aparecer Todas las minas en culo En teto A eso se refiere Igual Teniendo en cuenta Que esto se usa La última versión Del Re-Engine Y ya Los modders Van a empezar A meter cosas Re locas O sea Vos podés cambiarle La apariencia A tu personaje Pero no hacia Los cosméticos O sea Los cosméticos Calculo que más Que cambiarle el color En una cosa de esas No haces Pero por ahí Van a empezar A meter cosméticos Como ropa Re zarpada O ropa De otro estilo De cosas Para ponerle Personaje ¿Viste? Y van a empezar A cerrar cosas De Berserk Seguro No, olvídate No, olvídate Cuesta de tiempo Cuesta de tiempo Bueno, esperemos Que metan Cop Si no lo metan Cap Que lo metan La comunidad Como el Skyrim El Skyrim Estaría bueno Yo creo Para mí Un deseo Más Una creencia Ellos vieron Cómo le va a ir El juego ahora Está seguro Una expansión De esto Como hubo en el 1 Que la expansión Generalmente es un mapa Más difícil Que se genera De forma Tipo un castillo Maldito Con pisos Que se generan De manera aleatoria O algo así Y yo creo Que en esa expansión Te ponen el Cop Primero quieren saber Si se generan De Gita Claro Y si se generan De Gita Le ponen el Cop Claro Nunca lo prometieron Eso solo lo prometieron Sí Ahí es lo prometieron No sé A ver A ver A ver A ver A ver A ver Lo prometieron Lo dudo Me dijeron Che Esto va a tener Cop Por lo menos En los trailers Y las personas Eso Cyberpunk Day No sé cómo se llaman Nunca dijeron Che Esto va a tener Cop ¿Qué ibas a decir Mientras Paco busca eso Tengo otra pregunta Mientras Paco pregunta Busca eso Yo le quería preguntar ¿Qué tal es el crafteo De todo eso? Porque estoy viendo Que estás agarrando Tipo Escamas de dinosaurios Estás No ¿Qué hay un crafteo Y todo eso? No Es simple Vos conseguís los ítems Que se pueden comprar O lootear Todas las bolas ¿No? Y cada ítem Tiene Tres o cuatro niveles De mejora La mejora de los materiales Necesitas el hueso De esto El ojo del otro Lo que hace la mejora Es subirle las stats Y bajarle el peso Porque la dificultad Que tiene Es que Vos tenés una barra De peso Entre ligero Mediano Cargado Y sobrepeso Y obviamente Eso gasta Mientras más peso tenés Más rápido se te gasta La energía Más lento te moves Menos podés saltar Juega mucho Con ese tipo de stats Entonces La idea es que Vos puedas tener La mejor armadura Pero que pese Lo menos posible Entonces Si vos mejoras mucho La armadura Y el arma Y todo Va a pesar Un par de kilitos menos Y vas a poder Moverte mejor Aunque tengas La armadura Fuerte y eso Lo anunciaron Antes de que salga Pero con el quilombo Que pasó Cuando salió Lo cancelaron Mira Canceladito Personalmente No sé si es un juego Para que tenga Múltiples Sí No es necesario Sí Los mundos abiertos Si están bien hechos Sí Yo creo que este juego No está bueno Para que tenga Multi En lo que es historia Claro Porque Pero si estará Bueno un modo Puedo decirte En un DLC Donde vos puedas ir A un lugar Donde no haya historia Si lo que sea Al ir a explorar Con tu amigo Claro Y ir a A buscar cosas En el Monster Hunter Viste que Tu compañero está En la cinemática Hasta que no termine Todas las cinemáticas De esa misión No podés unirte Es un bajón Pero sí Pero meteme En el mundo libre Y ya está Es que es un juego Que presta mucho Para eso En los últimos Tres días Creo que le metí Treinta horas Más o menos Y debo ir Un 10% 20% Lo juego Es mucho Es mucho Pero yo juego Mirando Arbolito Por arbolito Yo veo Veo un rincón Veo una cuevita Y hasta que no Me diga Que ya no hay Más ninguna piedra Para romper O para sacar Me quedo en esa cuevita Ahí Salgo Está lleno De recovecos Lleno de lugares Para mí Estos juegos son 10 días Las cosas que luteas Generalmente son buenas Sí No, no No te vas a encontrar Después de matar Un grifón Tomá Un caramelo No, no, no Ok Bien Bien No, no Ya perdemos Matar Bichos difíciles Estas seguras Materiales Para mejorar Las cosas Más buenas Es decir O sea Los flashes De Vietnam De Paquito Son los flashes Del ring No la pasé tan mal Este Y después tenés Formas de Por ejemplo No sé Me acuerdo patente A ver Un enemigo El goblin Es el enemigo Más común del juego Es una estupidez Pero cuando son 20 o 7 o 10 Que atacan Al mismo tiempo Y que son agresivos Porque mientras estás En el piso Te están pegando En el patada Es decir Bueno, ¿sabes? Lo agresivo Sin ser un juego Hardcore Lo que se ve Que es el juego Si yo le contaba a Paco El otro día Estás jugando con el arquero Me pegan Me tiran al costado Y de repente Viene un peón Y se le tira Tipo tackle De rugby Al goblin Que me había pegado Lo tira al piso Se le sube arriba Y le empieza a cuchillar El cuello Pero con una furia Y vos te levantas Y ya estás muerto Estás tranquilo Es hermoso El juego Tiene detalles así Por todos lados O de repente No sé Te atacan Los lobos Y lo que hacen Luego Si te caíste al piso Por algún motivo Te agarran del cuello Y te llevan Arrastrando lejos De la zona Intentas separar Del grupo Y te siguen Otros dos lobos Para cuando frenan Empiezan a atacarte Entre los tres Y no te los sacas De encima Pero ni queriendo Siento que Con el trailer Ese de presentación Con el que El anuncio Que hicieron en su momento Como que No dice nada De todo lo que estás diciendo Es que yo creo Es como un juego Mucho más complejo Que lo que mostrán En el primer trailer Es que yo creo Que por ejemplo El 1 Tampoco se vendió Todo lo que tiene El sistema Este que yo le digo Es del 1 Puntualmente Pero el 1 Es lo que yo te digo De que si vos Le viás Con un personaje Te sube Te estatua Yo lo descubrí Después de terminar el juego Empezó un personaje De vuelta Porque lo leí En internet Y si Realmente La estatua Sube diferente Depende Con el personaje Que estás jugando Entonces vos ya Tenías que tener Pensado Que querías hacer En el nivel 200 Entonces dije Bueno Quiero un mago Un arquero mágico Me hice 100 niveles Envolándome Como mago Pero después Me tiré una flecha Y los dragones Caían como papel Es decir Es una locura Como poder romper el juego Para bien Si, si Eso si Pero Y acá lo que tienes Le metieron mucho Mucho Creo algo que pasaba En el Witcher Al tema de lo que son Las misiones Es decir Que no importa Si son un éxito O las fracasadas Es decir El juego sigue Y de repente No sé Vino una amiga Al principio del juego Aparecía Una Una minita Y te pide No sé Que no tiene plata Para comprar un ramo De flores Para la madre Que está en la cama Y yo tenía justo El ramo de flores encima Porque Lo pido La mina Choche Cuando llegó A otro pueblo La mina Era la nieta De un vendedor Así random Y dice Mirate El que me ayudó Te acerca Y acá tiene un descuento El 50% De todo lo que tengo En la tienda Mirá Entonces vos te da Se trigrea Solo Venís caminando Y de repente Apareces en el PC Y empiezas La mayoría No existe Personaje Que tenga el simbolito De hablar Es decir Vos de repente Ves un John Que está Sentado llorando En una piedra Te acercas a ver Que onda Y ahí Iniciaste una vez Es simbol Pero no Probablemente Pero Pero nada Cortemos acá Con el review Porque es un 10 de días Te iba a preguntar algo más Pero sí Sí, decime Decime Para el que Ni se enteró Que existía Un Dragon Dogma 1 Y si de repente Vio que Está esto Y existe el 2 Y dice Pero cómo puede ser Mirá No sabía que estaba este Me encanta Qué sé yo ¿Viene necesario Jugar el 1? ¿Podés arrancar Directo por este? No No hablé de la historia Porque no quería Espolear el 1 ¿Se puede o no se puede? Sí, totalmente Totalmente Tiene que ver Sí tiene que ver Toda la historia Pero no es el punto Tampoco Pero puede arrancar Por el 2 Tranquilamente El 1 El 1 es más barato ¿Onda el? Witcher 3 Claro El de Witcher 3 Falta jugar a los otros O sea Te agrega un plus Si conoces las otras cosas Pero no te deja Ningún cabo O suelto Que tenga A priori Aparte Te comes un chasco No sé Por ejemplo Con el Witcher Decís Oh, quiero jugar El Witcher 3 Y te empezás por el 1 No, no, boludo Te moriste en el camino Todo el tiempo En el 1 Claro, boludo Es como GTA, boludo Oh, que lindo El GTA V Voy a empezar por el 1 No, boludo Un juegazo Sí, un juegazo Acá no creo que haya Tanta diferencia Pero sí Obviamente Se nota Se nota la diferencia Un poco Sí, sí Más vale Aparte dijiste Diez años pasados 2013 12 No, igual El 1 Lo jugué hace 5 meses atrás Está bien Sí, sí Y es recontra jugable Hoy No me pensé Sacando de tema gráfico De buena pelotudez Pero no Debe tener las animaciones Y se maneja Sí Claro Pero bueno Debe tener las animaciones Que tiene este Sí, bueno Yo quiero Como último Decir ¿Querés agradecerle A alguien esto? No sé Tendría que preguntarle A Jingo Estaba muteado Así que no No estaba Perdón Tenía muteado Porque había Había mucho ruido En mi casa Hace un rato Este juego Lo conseguimos Bueno A través del programa De Capcom Creators Que acá Viste Mucho chistecito Llega hasta acá ¿Sabes qué? Pero Se posiciona la 10 Para el programa Papá Se posiciona la 10 Totalmente Así que gracias Capcom Por la review Por la review Por la key Bueno Que sabemos Que sabemos Una cosa O sea Guys Se va a terminar Este juego Y probablemente En un mes Va a tener Una segunda review De esto Yo sé que va a volver A hablar seguramente Cuando Recontra Remil Termine En un mes Yo espero La semana que viene Ya Probablemente 70 horas Otra vez Si no Sabes qué Ya lo he terminado A veces Pero si es que Tienen que hacer El podcast Si no sabes qué Si no estás jugando Ahora Ya lo he terminado Si no se ha sido Así que bueno Así que bueno Eso fue La mini review Porque Arrancó Un 10% Usamente Del juego De Guy Del Dragon Dogma Y bueno Eso fue El plato fuerte De la noche Digamos Sí señor Bueno Creo que Lo último Que nos queda Es esto Que quedó De Guy Esto que quedó De Guy ¿Cómo Esto que quedó De Guy No 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 Está la consigna Pero no la hagamos Extremadamente larga Lo despido Ok Pasamos Lo de la gente Pasamos Los audios De la gente No sé si Tendrán demasiado Porque Por cuestión de ahora Pero Sí Tengo Tengo Dos audios Que me pasaste ¿Son de la misma persona? No El primero es una persona El segundo es otra persona Bueno ¿El primero quién es? No Está el número de teléfono Juan Carlos No La información Del contacto ¿No dice? Y pero Seguramente Se va a presentar Probablemente En el segundo Que pones el audio Se presenta Sería mucho más fácil Pero a ver Yo te digo El primero Ah el primero es de Carazo El primero de Carazo Sí Bueno Che Bueno Minuto y medio Este lo mando completo El siguiente Son tres minutos ya Y lo ponemos En 1.5 Sí El tema que no sé Cómo hacerlo de WhatsApp Bueno Mandalo de uno entonces Dale Mandamos al de Carazo Entonces Minuto y medio Sí Venga Dice así Hola chicos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches Hoy ando un poco Medio refriado Por eso la voz Pero bueno Respondiendo a la consigna Que habían planteado El que Para mí Tendría que tener Un poco más de mérito Sería O más reconocimiento Así Si se puede decir El Golden Sun O sea Es una saga Que nació ahí En Game Boy Advance Tuvo una pequeña continuación En lo que En Game Boy En aparecimiento De ese ahora O Nintendo de ese Bueno no me acuerdo Y bueno Y ahí quedó O sea No tuvo Una continuación En las consolas grandes Digamos como A partir de Gamecube Lo que vendría a ser Wii Y bueno La última Switch No hubo ninguna aparición Había algún cierto rumor Pero se quedó ahí O sea La marca está El IP está Pero no hay reconocimiento Para decir O para continuar Con la saga esa Que a mí Personalmente Me agrada Todo el tema De De lo que se desarrolla Ahí en ese videojuego Que es De RPG Digamos Bueno Es esa Mi Mi Conclusión De la consigna Así que Espero haber sido Conciso Bueno Que tengan Una buena noche Y gracias por Pasar el audio Saludos chicos Que gran Te vas a hacer Muchachos Esperá un poquito Se la retomaron Los pichichos Estás Perrando Muchas Muchas cosas Estaba de acuerdo Alper Si Condensan Juegazo Yo lo jugué No sé si ustedes Lo han jugado Yo lo jugué Era para Gameboy Advance Y había salido Una segunda Interacción También Que era como Directamente La continuación Pero Lo que me pasó A mí Es que Cuando Yo había terminado Primero Después Seguí Con el segundo Como que no me enganchó Tanto Con el primero No sé Si Fue por Una cuestión Particular O qué Fue hace un montón Que lo jugué Pero No me llegó A enganchar Tanto Y es como que Creo que Lo abandoné A la mitad Y nunca lo terminé Y no sé Si Por ahí Solamente fui yo O fue un público General Y por eso Es como que Quedó medio En la nada Así que Por ahí Esa es la razón ¿Era de Advance También el 2? Si Si Vieron los 2 Ah Mirá Yo igual Lo jugué Claramente En emulador Si Pero bueno Si Juegas A el One No Nunca tuviste Una Ni portátil Ni consola Propia Tuya ¿No Invo? No Siempre PC Negrito Tuve Llegué A tener Consola La Xbox La 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 ¿La compraste Vos? No No Me regalás Ah Mirá Así que Tuve SEA Tuve Si 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 Claro Pero después La consola No tuve Claro Mirá Bueno El siguiente ¿El siguiente de quién era? ¿Te dice? No No me dice el segundo ¿No te dice? Si lo va a presentar En los 3 minutos Lo pongo 1.5 Si se escucha bien Si Son 3 minutos Dale Muy buenos muchachos ¿Cómo le va? Espero que todo bien Un tequila Bueno Con respecto a la consigna Hay mucho de eso En el indie La verdad Pero para no caer En algo muy general Hay un juego Que lamentablemente Se quedó en Playstation 4 Y me encantaría Que aparezca en Steam Porque es un juego Versus Que la verdad Me encanta Tiene su reconocimiento Pero no En Japón nada más Sé que lo juegan mucho En Japón Pero no he visto Que se hable mucho La verdad Y es el Mobile Switch Gundam Stream Versus Maxi Boost On Algo muy largo Pero es básicamente Gundam Stream Maxi Boost Se llama Juegazo Podría decirse Que sería Una especie De arena fighter Pero bueno Como Gundam Manejas robots Es 2 vs 2 Siempre Y el juego Es de verdad Realmente Frenético Los bichos Ganan los pedos Diparan misiles Láser Espadazos Es muy largo Describir la verdad Pero es un juego Muy frenético Muy divertido Y lamentablemente No salió de Playstation 4 Y no se puede jugar En otra cosa Que no sea en Playstation 4 Creo que ni siquiera Está portado a la 5 Y bueno No hay mucho server Para jugar Hay un server Nada más De play Para jugar Y creo que A la gente Que le gustan Los juegos de pelea O juegos Versus Les podría gustar mucho Y si saldría De play Y la gente Lo viera un poco más Estaría bárbara Porque es bastante Único El juego Para mí Siendo Siendo una arena Fighter Es bastante único Además de que tiene Alrededor de 200 personajes Todos diferentes Creo que es básicamente Una carta de amor A los fanáticos de Gundam También Pero bueno Eso es aparte Sacando eso Juegazo Además mecas Mecas que no veo Hace 10.000 años Que no veo Este tipo de juego Que esto sería como Un virtualón De ahora Básicamente Pero bueno Ese es mi Mi jueguito Que para mí Necesita No sé si Mucho más reconocimiento Porque lo tiene Pero en general Más gente tendría que conocerlo La verdad Y necesita Un port De Steam Para que la gente Pueda acceder Más fácil Bueno Listo muchachos Es todo Espero que disfruten Su fin de semana Muy largo Adiós Muchas gracias Dragon Tequila Muchas gracias El juego Mobile Suit Gundam Extreme Versus Maxi Boost On Es Ponen un nombre Claro En el DNI No entras No aparte Pones Gundam Extreme Versus Y ya No Pero hay que ponerle El Maxi Y vos Ya debe haber Algunos Lo tienen que agregar A lo mal Esto es algo Que parece un Tenkaichi De Gundam Lo cual es buenísimo Sí Eso parece ¿Qué te iba a decir? Che Guy Este segundo audio Me lo mandaste distinto Que el primero O sea Está mejor Porque le pude poner El por X No sé si Bueno Está diferente No lo mando igual No Qué raro Bueno Después lo chequeamos Para Bueno Y nosotros Quieren contarlo así Muy rápido Lo primero que se le viene A la cabeza O fue infravalorado Puedo contar El mío Pero es como Debería extenderme Como para Para cosas Es una aventura Grafica Que jugué Hace un par de años No sé si es muy Del estilo Que vengo Jugando yo Desde la unidad Qué sé yo Pero se llama The Council Es un juego Más que nada Basado en historia Y cultura De De la época De no sé George Washington Napoleón Mucho Mucho de eso Pero con mucho De oscuridad Y mucho De 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 Lo que sería Lo oculto Y lo Y lo Muy a lo que sería Oculto De Tipo Hay Comunicación en esto Los 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 Illuminati Por eso Como que forman un culto Son Gente muy 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 Grosa De esa época Que bueno Hay que resolver Ciertas cosas Investigando Qué pasó Qué no pasó La verdad Es un juego Que me gustó Mucho En su época Que fue hace Cuatro Tres Cuatro Años Y no se No se lo nombró Mucho Gráficamente Se lo ve muy bien Está bastante bien Hecho Es más Se compara Más o menos Gráficamente A lo que Ha hecho Hoy De Dark Así que Me parece Bastante bien Logrado Para hacer un juego De hace Varias años Y Si querés Jingo Ponerte Ya está Ya no Hacés falta The Council No sé si vale la pena Porque ya Mucho más Y ya también Te hablaba Me parece Así que Y además Como que Quería hacerlo rápido Pero bueno Mirá Si no querés La buena Jingo Dejá No pongá No Yo no querés Interrumpir a Invo Pero De una forma Casi se la fío Por el chat Pero bueno A mí me Me gustó bastante The Council Mira De Multiplataforma Para todo 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 Pueden jugar El primer capítulo Gratis En Steam Mirá Y creo que El resto Como para darle Una probada Así que La última Le escriban En el chat Acá Como se llama Si no saben De qué va El juego Usen su imaginación Como dice Darío En el chat Paquito Yo Voy por El Kill in Flare 1 Juego del 2009 Que también El 2009 Salió El Death for Death 2 Llamó Chano Y dijo Que estaba Estaba crocante Ese juego No Está Está bien La cosa que se tiende A comparar mucho Con el Death for Death Porque son Dos juegos Donde viene Sí Por temática Totalmente Distintos El Death for Death Llegar Del punto A Al punto B El Kill in Flare Es defender Un punto On the Tower Defense Bancarla Claro Bancarla Y Encontrar El mejor Spot Porque vos tenés El culto De la ronda Tenés que ir Al mercader A comprar armas Y después Tenés que llegar De vuelta Al punto Que tenés que defender Porque es el Digamos El más fácil Entre comillas Porque los bichos Tal vez vienen De un pasillo Tenés que encontrar Como un punto Que te cope Mientras tanto Estás a prueba Y error Digamos Y si no llegás A tiempo Bueno Te arreglas Como podés En otro lugar Además tenés La cuestión De De vear Los personajes Para mejorar Las cosas Que el Death for Death Eso no lo tiene A mí siempre me gustó Me he copado Siempre lo jugué Con gente En dificultades altas Es una locura Yo me he llegado A copar con este juego Lástima que había Para acá Que no se habían copado Tanto No No llegué Pero bueno Es un juego Que casi platino Me faltaron Hacer un par de mapas En la última dificultad Pero me faltan No sé 10 logros Ganar 10 mapas Es más Con Boobin Vos lo jugamos Un montón Esto Si Y otra gente Y otras gentes Pero sí A mí me gustaba mucho Lo que pasa es que De golpe Te ponías a jugar Con otros amigos Ay no Pero me aparece El zombie atrás Ay no Re chitero Eso pasó Eso pasó Con el 2 En el 2 Está mejor Porque aparecen De otro lado En este te spawnaron En la espalda Yo le digo Efecto San Andreas Viste cuando Hacen la ruta En el San Andreas Que mirás para atrás Y aparecieron autos nuevos Y buscás el que más te gusta Porque todos son tractores Sí Bueno Yo le llamaba así Con unos amigos Che Y este Si te morís mucho Pasa a llamarse Krillian Floor No Muy bien Me estoy matando pisos Matando pisos Garra vos ¿Tenés alguno por ahí? Dale rapidito Crash Team Racing Hijo de mil putas Boludo Sí está Para lo que es Es como que Mario Kart Se lleva demasiado La coronita Y técnicamente En gameplay Está mejor Desarrollado Crash Team Racing La verdad Sabes lo que pasa Como es de Nintendo Y está todo el mundo No sé Es como que Como es uno de los titanes Ponele De los juegos de Nintendo Últimamente Es como que todo el mundo Dice Oh juego de correrita Mejor el Mario Kart Que linda la pasada No Con el Crash Team Racing La pasa mejor No tendrás por ahí Los personajes Carismáticos De Mario Kart Pero Pero En gameplay Funciona mejor En Crash Team Racing Pero ¿Por qué? Así que Por el sistema Que tiene De Turbo Igual ahí justo Pusiste el Original De Play 1 ¿Sí? Ah Vos estás hablando Del Crash Team Racing Nuevo Sí Que igual Funciona también Para lo que estoy diciendo Porque es el mismo juego O sea En el sentido De que copiaron muy bien La esencia del gameplay O el motor del gameplay Digámosle De 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 lo original ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Este tipo de juegos Este El Crash El Crash Este El Mario Kart El Sonic Transform Son Los Star Wars Y el Transforma Son bastante buenos ¿No? El de Sonic El de Sonic El primero El Transformer El Sonic Racing No sé cuánto Es el de Nefato El Sonic Team Racing Es la misma huevada Pero más chota No Es peor Por eso Es la misma Pero más chota Es más chota Claro Bueno ¿Qué pasa con este tipo de juegos? Tienen su mecánica De busteo ¿Sí? Por ejemplo En el Mario Kart Busteas solo Cuando empezás a colear ¿Sí? O sea Vos te tenés que poner El costado Y ahí empieza A generarse un turbo Que se dispara solo ¿Qué pasa? En el Crash Team Racing Vos también tenés que colear Para generar Esa inercia de busteo Pero lo tenés que disparar vos Entonces lo hace como más manual Al juego en sí Entonces vos decís Che bueno Coleo Y cuando yo veo Que es necesario Que me conviene Ahí disparo el busteo Eso en microsegundos Lo tenés que hacer Porque obviamente Se llena la barrita enseguida Pero lo hace más Que tenés que estar más canchero Digamos a la hora de jugar Porque vos decís Che empiezo a colear Pero tengo que estar atento A disparar el turbito Digamos El busteo Así que por eso Me parece también Que es mejor A que se dispare solo Después bueno Obviamente el Mario Kart No sé Tiene más guita Y por eso Por ahí Tiene una mejor infraestructura Y mejores cochecitos Y mejores niveles Porque tiene 200.000 niveles Pero este está buenísimo Igual también Así que Siento que está infravalorado Por un tema de que bueno Siempre está la sombra Del Mario Kart Está Quedó No O sea Sí Pero el problema Mayormente se dio que En su momento Activision Puso guita Para hacerse La lista remake Pero se ve que Era un contrato de un año Y cuando cerró ese contrato Se olvidaron Tipo Lo encajonaron Y entonces Queda encajonada En consolas Nunca salió para Steam Ni nada De hecho Hoy en día Podés jugarlo En consolas nuevas Tipo Play 5 Y Xbox Series Por la retrocompatibilidad Pero nunca existió Un porteo A nueva generación Entonces lo jugás Al juego Capeado A 1080 Y 30 FPS ¿No habrá vendido Lo suficiente O algo Para que no lo continúe Porque siempre Si hay plata Me estiran Puede pasar Que se yo Hubo bastante guita De entrada Porque es como digo En ese año De contrato Por cada mes Tenías un evento Particular En donde ponían Una pista nueva Personajes nuevos Y un montón De ítems nuevos Entonces No sé En octubre Era el evento De Halloween Después hubo otro evento De dinosaurios Después otro evento Y así todos los meses Entonces El primer año Tuvo una actividad enorme El juego Y entrabas online Y estabas siempre lleno Entonces La primera hubo movidas Después se venció el contrato Y dijeron En cajona Y en la mierda Cerró eso y chau Y claro Pero bueno Para mí Poner Si el Mario Kart Es el Es el más jugado Este Tendría que estar A la par Del Mario Kart Y multiplataforma Encima Vale Y esto ya ¿Chingo? ¿No falta chingo? No tengo nada Tenía uno en la cabeza Si lo estaba tratando De pensar Pero La voz de garra Me lo borro Así que anda vos Guy Si se me ocurre Algo a mí El que tenía en la cabeza Se me fue No me pregunto La mía Es un minuto Warhack De Playstation 3 Warhack Es un juego Warhack Es un juego De Multicjugador Cosa que yo No soy Persona Que se cope mucho Con los multiplicadores Pero a este Le metí Más de 100 horas Era un juego Que la mayoría De los modos Eran capturar la bandera Este Había dos bandos El chiste del juego Era la jugabilidad Porque Tenías unos aviones Que con un botón Se pasaba de modo avión A modo Drone Por decirlo De alguna manera Hoy en día sería Es decir El avión queda suspendido En el aire Y te podés mover Para arriba Bajo Izquierda Bajo 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 Tenía una jugabilidad Excelente Era recontra frenético Tenías tanques Jeeps Te podías mover a pata Con el chancito Cuando se baja el chancito Y camina Se ve medio Medio Fuerito Pero Tengan en cuenta Que esto es Inicio de Play 3 Entonces Tengan en cuenta Daría No te digo lo que sea Porque no Pero Me gustaría muchísimo Que salgan esto Para Para la actualidad Hasta casi Con el mismo Gráfico Le ponés Una textura Nueva Si ya estoy Es un World of Tanks No 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 Tiene nada que ver Los tanques Lo que pasa es que Justo en esta parte Del video Está eso Adelantame un poco El video Bueno Ahí está con el chancito Con el misil Y si En el caso Un poco Vas a ver el avión Que es la parte Más interesante Del juego Pero Es un juegazo Se podía jugar De a cuatro personas A pantalla Partida Online Cosa rara En esa época Todavía Ojo Perdón Ojo Es Warhawk No Warhawk Hawk De Pero está bien Lo que encontré No me equivoqué Pero lo pusiste A mano Ah Lo puse mal En el caso Ah Este Así que nada Ahí también Se fue la imagen Pero el futuro De un avión Pero bueno Está buenísimo La verdad Es un juegazo Me hiciste acordar No sé si alguna vez Jugaron al Gunmetal Sí Un jueguito Donde sos un mecha Tipo transformer Este Y te transformas En un avioncito Y vas Adquiriendo arma A medida que vas jugando Está interesante Me hiciste acordar A eso Claro Este tiene mucho Por ejemplo Yo jugaba con mi primo Y no sé Uno se subía al jeep El otro iba en la parte De atrás del jeep Con una torreta Nos mandamos cabezas Chocando toda Entrada a la base enemiga Él se bajaba Manoteaba la bandera Se subía al jeep Y salíamos corriendo De vuelta Para nuestra base Mientras cinco aviones Están tirando misiles Por todos lados Estaba muy Muy laborado Estaba muy bueno La verdad que No puedo acordar El nombre Ese que tipo Te caías Tipo en una isla Y tenías como Un látigo Para colgarte De lugares No sé si un látigo O una El Joss Coss El Joss Coss Mira El Joss Coss Me hice acordar Y puede ser Puede ser Ok Bueno Lo estoy pensando Me quedé pensando Pero si Tiene Era como El Lancharte Multiplataforma Una cosa así Lo vendían El Joss Coss Así que bueno Eso es No sé si Fingo se acordó Le quedo al leyendo Me acuerdo Me pasa que Me cuesta mucho Cuando uno empieza A hablar de infravalorados El mío es una mezcla Porque no solamente Fue infravalorado Sino que fue Duramente criticado En su momento Estoy hablando Del DMC Devil May Cry La reimaginación De De la saga de Capcom Que bueno Que después de la reimaginación La continuaron Con el Devil May Cry 5 Pero este fue un juego Que yo lo jugué De la mejor manera Que te podía llegar Este juego Era Había jugado El primer Devil May Cry Que es Es otra cosa O sea Es el inicio De De No Resident Evil De Resident Evil Y obviamente La jugabilidad Es un hack slash Muy 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 De primera época Y este no Esto ya venía De la gente De Ninja Theory Que bueno Garra los adora Por los Hellblade Pero bueno Este es un juego Que hicieron ellos Después de haber Trabajado En el Heavenly Sword Y la verdad Que Yo me acuerdo Lo agarré así Sin ningún tipo De prejugación Previa Y me pareció Un juegazo Tiene La historia Tiene Cuestiones Así que Flaquea un poco Pero Después mantiene Un montón De las cosas Clásicas De los Daymecray Justo ahí Está por ejemplo Usando el sistema De actualización Las diferentes armas Lo que cambia En gran medida Es la estética Y que agregaron Cosas No solo de gameplay Sino De Ambientación Que se Mantuvieron Por ejemplo En Daymecray 5 Creo que la más Notoria En ese estilo Es la música Este es un juego Vos estabas Escuchando Estabas jugando El juego Escuchas la música Que es muy buena Toda Muy Muy Rock progresivo Mezclado Con Rock industrial Rock industrial Con tecno Una cosa Media rara Y vos empezás A hacer un combo Y de golpe La música Es como una pista Que la van mejorando A medida que Vos van mejorando El combo Y cuando vos El combo Estás a tope Que es a doble S Que está metiendo 70 golpes De golpe Empieza la música A tener letra A cantar El chabón Empieza a escucharse Y eso es algo Que por ejemplo Está en DMC 5 También Y eso viene De este Es una idea Que estuvo en este En el DMC 5 Lo sigue haciendo Por ejemplo La verdad que Y cinemáticamente Hablando También era Bastante lindo O sea Y para hacer un juego Vos lo ves Que es de Época Playstation 3 Y Xbox 360 Se ve Muy bien Y esto no tuvo Ni remasterización Ni nada Pues Lo abandoné Sonaron totalmente Tiene un DLC Que Que Jugás con Virgin Pues esto Básicamente Es una reimaginación De Devil May Cry 3 Digamos La historia Del Devil May Cry 3 Mezclado con La historia Del Devil May Cry 1 Entonces Está Virgil Está Mundus Como jefe final Es un excelente Hack and Slash Es un muy mal Devil May Cry Vino O sea Como hack and slash Es buenísimo Y creo que Se lo remerece El loco De la espada Loca La gente se quejó Porque no estaba Dante Como que te saben No sé Para la gente Fue peor No es que no estaba Dante Es que a Dante Lo cambiaron Y por ejemplo A mí eso no me jodía Pues yo Poco y nada Conocí a Dante Yo nunca había jugado El Devil May Cry 3 Por ejemplo Y en el Devil May Cry 3 Es donde Te encariñás muchísimo Con el personaje Porque tiene mucha más Personalidad que en el 1 Pero lo más lindo Es que este chabón A su manera Tiene su personalidad Está copado el personaje ¿Sí? Pasa que claro Botas con la cabeza De que ese no es Dante Obviamente Todo el juego Estás hablando de eso Entonces Lo que ya veníamos jugando Los anteriores Decimos Pero este no es Dante ¿Por qué me tengo que fumar A este chabón? Es como No sé ¿Y es pesado encima Del personaje? No No, no Es un personaje Pero boludo Es decir Quizá Es un poco estereotipado Es un personaje Un poco estereotipado Porque es el clásico Pibe malo Que viene Que es rebelde Y Y un poco malhumorado Pero que en el fondo Es bueno ¿No? Es Que no es tanto Un bufón Como lo es Dante Dante es más Un Como que Es más Jodón Y toda la bola Este es como Que trata De mantenerse serio Y cool Mientras que Dante Es más El alma De la fiesta Poner En cuestión De De personalidad Es más Este personaje Me hace acordar Más sanero Digamos En su personalidad Graba lindo Lo sigue Sí 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 Está bien No Hoy Después Con la fiesta Tuvo filo Dicimos Bueno Bueno Gente Creo que eso Ha sido todo Por hoy Si no Si no quieren Decir algo más Por mí Yo estoy Bastante Casi tres horitas Le metimos Sí 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 Es que había Mucho contenido Había mucho contenido Y hoy nos podemos Extender un poquito Más Por cuestiones De horarios Que algunos No laburan Entonces Podemos Zafarla un poco más Aunque hay gente Que se levanta Temprano igual Sí Sí No tuviste que decir Cuatro veces En el capítulo La conté Boludo Sí Yo me doy cuenta Pero vos lo decías Por chingo No Sí No sé No sé Me cuesta crearlo Me cuesta crearlo Bueno Entonces retomamos Alzheimer Tengo que dar clases A las nueve de la mañana No Bueno Suerte Dame igual con Paquito No tengo que levantar Tempranito Chico Manden mensajes Igual me juro Que un rato más Vamos a ver Cierta gente Loggeada en Steam Jugando Normalmente paso de rosca Paquito ya se tomó La siesta Paquito dice Ah son la una Sigo de la Hasta la nueve Así que bueno Con eso Estamos hoy A la fecha Gracias gente Por habernos acompañado Están los doce Ahí Que se quedaron Y bueno Les agradecemos ¿Cómo? No sabes Garra que está Desintegro No es para discutir Le vuelve para decir Y es que Es para inflame nomás Así que bueno Gracias por haberse acompañado Y bueno nos vemos el próximo miércoles A las 22 horas Si todos nos acompañan Y seguimos Estamos viendo Pasen un excelente fin de semana largo Quienes lo puedan disfrutar Jueguen muchos jueguitos Y tomen cerveza Vino O la bebida Que más les guste Hasta la próxima Gente Adiós 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 Y ya 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 Tu 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 Tu